Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva reunión plenaria de las comisiones de legislación general, salud, mujer y familia y legislación penal para tratar los proyectos presentados sobre despenalización, sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es una reunión plenaria informativa que venimos desarrollando ya a lo largo de esta séptima jornada, así que quiero agradecer en primer lugar a los diputados presentes y a todos los expositores que como cada una de las jornadas han venido a ilustrarnos realmente un tema muy importante y con un debate histórico que estamos dando aquí en el seno de la Cámara de Diputados. En primer lugar quiero agradecer, como siempre lo hago, a las presidentas de las tres comisiones que conforman este plenario junto a la Comisión de Legislación General, que son la diputada Carmen Polledo, aquí en mi derecha, Presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Gabriela Burgos, Presidenta de la Comisión de Legislación Penal, y la diputada Alejandra Martínez, Presidenta de la Comisión de Mujer y Familia. Por otro lado, informarles que al tratarse de una reunión informativa no está destinada a dictaminar uno de los proyectos, por lo tanto no requieren quórum para su celebración. Y además que justamente por la índole de este tipo de reuniones se ha acordado en la metodología de trabajo de que en la reunión plenaria que hemos logrado el 20 de marzo pasado, que la comisión puede funcionar, este plenario puede funcionar con la presencia de al menos uno de los cuatro autoridades de las cuatro comisiones que intervienen en estos proyectos, justamente porque el objeto no es el dictaminar. Por otro lado, comunicarles que para este tipo de reuniones no se requiere quórum y que por lo tanto muchos diputados siguen estas reuniones a través de los medios digitales de transmisión que tiene esta honorable Cámara de Diputados, Diputados TV, Streaming y YouTube, donde hemos tenido realmente además un récord de entrada, justamente mostrando el interés que hay además de los diputados de esta casa, de la sociedad en general sobre el debate que estamos realizando. Y también recordarles que a los señores opositores que van a tener siete minutos, de los cuales en el minuto seis les voy a comunicar que les queda un minuto más para ir terminando con su exposición. Y que al final de cada media jornada, es decir, alrededor de las doce y media, cuando terminemos con todas las exposiciones de este primer bloque, vamos a dedicar un tiempo a las preguntas que realicen cada uno de los diputados. Así que le pido a todos los expositores que puedan que se queden hasta el final, porque realmente en la etapa de preguntas es donde de alguna manera pueden complementar su exposición y además sacar las dudas que tenga cada uno de los diputados con las preguntas. Así que es muy importante que se puedan quedar hasta el final del bloque, que seguramente culminará alrededor de las 13.30 para retomar luego 2 y cuarto, 14.15, 14.30 de la tarde para la segunda tanda de exposiciones. También como lo hemos venido haciendo en las últimas jornadas, hemos decidido con los presidentes de las 4 comisiones que el debate se va a hacer en forma alternada, un expositor a favor y uno en contra de los proyectos que estamos tratando, de manera de poder ampliar el espectro y generar más intercambio de opiniones. Por lo tanto, si alguno de los expositores quiere de alguna manera referirse a la exposición de otro expositor, lo puede hacer libremente, justamente para enriquecer el debate. Lo que no se permite es que un expositor haga alguna alusión personal de una posición que tenga uno de los diputados respecto al tema que estamos tratando. Por lo tanto, vamos a empezar con las exposiciones. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la doctora Morena Arín, médica generalista, directora del Centro de Atención Primaria de Salud número 3 de la Municipalidad de San Martín. Buenos días a todas y a todos. Bueno, mi primer encuentro con el aborto fue cuando tenía 18 años. Estudiaba medicina, estaba en el CBC y tuve que acompañar a una amiga que estaba atravesando esa situación. Recuerdo que era un lugar frío, oscuro, distante. Yo la sostenía de la mano y sentía la soledad en la que estábamos y lo aterrada que estábamos. Me hacía varias preguntas. En principio, si la persona que estaba llevando adelante la intervención sabía lo que estaba haciendo, si acaso era médico, si el material que estaba usando estaba estéril y si mi amiga iba a sobrevivir. Todo nos llenaba de dudas y de terror, pero estábamos solas y juntas. Mientras dormía, le tocaba la frente porque sabía que si tenía fiebre eso era algo muy malo. Esa situación marcó el resto de mi vida, marcó la mayor de mis militancias y marcó mi profesión. En ese momento ya me parecía ilógico que haya motivos más válidos que otros para abortar. Mi nombre es Morena, soy mujer, madre, médica, médica generalista especialmente, precisamente. Trabajo exclusivamente en el sector público de salud donde me formé, muchas veces me deformé y me volví a armar. Siempre trabajé en barrios vulnerados, me vinculé con miles de mujeres y a muchas tuve la posibilidad de acompañar en el aborto. Digo aborto porque es una palabra que todos entendemos. Desde el año 2008 trabajo en centros de salud, o salitas de barrios, en tres municipios, específicamente Moreno, San Martín y Tigre. Era residente de primer año cuando decidí emprender este camino. Voy a compartir algunas de las miles de historias que recibimos todos los días en los centros de salud. Belén tiene 28 años, consulta manifestando estar decidida a no continuar con la gestación. Utilizaba anticonceptivos orales de manera adecuada hasta el día de la consulta. Asegura estar en una situación familiar económica muy complicada. Vanessa tiene 23 años, concurre por un atraso menstrual, refiere que es víctima de violencia de género, que su pareja muchas veces le rompió la cara, que se niega a usar preservativo, que muchas veces ella accede a tener relaciones para evitar situaciones de violencia recurrentes en frente de sus hijos, que el único apoyo social que tiene es su madre, que le dijo que si vuelve a quedar embarazada ya no la va a recibir. El último parto fue hace nueve meses y ella sacó un turno para ponerse hundido en nuestro centro de salud. La pareja la siguió, la hostigó en la sala de espera y tuvo que irse para evitar una situación de violencia. Eugenia tiene 21 años, consulta por interrupción de una gestación. Hace 18 meses tuvo una cesárea, en la que le hicieron una ligadura de trompas en el hospital provincial cercano al centro de salud donde estoy. Cuando se enteró que estaba embarazada, fue al hospital a pedir algún tipo de respuestas y acompañamiento y le dijeron, anda al centro de salud a que te den una receta de misoprostol. Wanda tiene 16 años, recibe presión por todos lados para abortar. Tanta que no puede escuchar su propio deseo. Hace la aplicación del misoprostol a dosis completa, sangra, le duele, pero no funciona. No dan las semanas para volver a intentarlo, así que no aborta. Pamela, de 23 años, tiene como antecedentes una gestación en el mes de octubre de 2016, se realiza un aborto, sufre complicaciones que la llevó a varios días de internación por complicaciones y en esta consulta manifiesta una enorme angustia por lo ocurrido. Fernanda tiene 18 años, viene con su madre, quien insiste en que hagamos que ella aborte y que le ayudemos en lo que les estaba pasando. La hija duda mucho qué hacer, se hace una ecografía, escucha los latidos por error, profundiza su duda, decide continuar y la madre se enoja mucho con el equipo de salud por no convencerla de abortar. Estas son algunas de las historias reales, tristes, duras y aterradoras que vivimos todos los días. Me animo a preguntar quiénes o quiénes de los que están acá pueden decidir quién de estas mujeres tiene más derecho a abortar en forma segura. Hace unos años, una ley creó un programa que garantiza acceso a métodos anticonceptivos en todo el país. La ejecutó como política de Estado. El programa tenía como propósito promover la igualdad de derechos, la equidad y la justicia social, así como contribuir la estructura de oportunidades en el campo de la salud sexual. Hoy estos métodos que deberían estar garantizados no están llegando. Entonces la idea es que no aborten, pero que tampoco eviten quedar embarazadas. Tampoco se garantiza la educación sexual integral en todas las escuelas del país que desde el año 2006 tiene el propósito de instalar espacios de reflexión entre alumnas y alumnos y maestros y maestros. La idea es promover saberes y habilidades para la toma de decisión en relación al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales y la sexualidad. En el año 2012 la Corte Suprema ratificó las causales de aborto no punible y obligó a los hospitales al cumplimiento de los protocolos, con lo cual no cumplirlos es estar fuera de la ley. Años después se lanzó la guía de atención integral de abortos no punibles que nos traía la posibilidad de difundir conocimientos técnicos cierto marco de acción. Esa guía nos ayudó mucho a los que veníamos acompañando mujeres, pero no modificó el marco legal. Nos abrió bastante el juego de la soledad y el inicio de la línea aborto, tu decisión de feministas y lesbianas hasta hoy la red de profesionales a la que formo parte. Nos amplió el alcance de no hacer recetas y no escribir en ningún lado a escribir la historia cada vez más minuciosamente. No podemos sostener las políticas públicas de las voluntades de quienes estamos en contacto con las mujeres. Yo no quiero ser quien decide sobre la vida y la muerte de las mujeres. No debe ser una responsabilidad mía. Que una mujer aborte o no no es una decisión del Estado. Que aborte en forma segura sí lo es. Específicamente de ustedes que van a votar esta ley. Si hay muerte es por ausencia de Estado. Estado como garante de derechos, de derecho a la salud específicamente. Que la mujer se sienta dueña de su propio cuerpo es una prioridad. Mientras se debate el inicio de la vida, miles de urgencias sociales están ocurriendo en este momento. Ahora. Muchas gracias, Morena. Tiene la palabra el doctor Alejandro Bulacio, abogado, mágister en política, profesor adjunto de teoría del Estado de la Universidad de Derecho de la UBA. Buenos días. Nos preguntamos ¿quién es persona? Hay tres criterios para determinarlo. La pertenencia a la especie humana, la potencialidad de ser plenamente humano y la identidad. El embrión tiene procedencia y estructura genética humana. Tiene ADN humano, viniendo de madre y padre humanos. No es una larva, por lo tanto, pertenece a la especie humana. Segundo, el embrión tiene en potencia todo lo necesario para ser plenamente humano, lo que se desarrollará en el tiempo. En condiciones normales, a través de un proceso continuo, hasta convertirse en una persona paradigmática. No es forzado decir que en el embrión está la potencialidad de realizar el ejercicio de los poderes morales, al menos tanto como un niño los primeros días después de nacido. Nótese que esto ocurre solo a partir de la fecundación. Si quisiéramos suponer un comienzo de la persona posterior al momento de la procreación, tendríamos que pararlo con el surgimiento de la conciencia del yo. Esto significaría que habría que despenalizar el acto de matar vida humana de niños ya nacidos. En cuanto a la identidad, la pregunta es si los seres humanos ya desarrollados somos los mismos que cuando fuimos embriones. ¿Somos los mismos que cuando fuimos embriones? En este sentido, lo que caracteriza la relación de identidad es ser el mismo organismo vivo, el que pasa por las distintas etapas desde la fecundación. De allí que podría trazarse una relación de identidad entre un embrión y una persona adulta. En consecuencia, hay, primero, pertenencia a la especie, segundo, potencialidad, tercero, identidad. No hay duda que estamos ante una persona que merece la protección de la ley. La clave no es la capacidad actual, sino su potencialidad, sus atributos, la pertenencia a la familia humana. En este debate, un filósofo por negar el concepto de persona terminó negando la existencia de la comunidad política, llegando a una concepción hiper individualista. Cada uno hace lo que quiere y listo. Rawls elabora un concepto de persona como miembro de la comunidad política, el que surge implícito en una sociedad con cultura democrática, especialmente de las constituciones y de las declaraciones de derechos. Este concepto de persona, Ken Rawls es político, no metafísico, es aceptado por la sociedad porque es una concepción que puede ganar el apoyo de todos aquellos que tenemos concepciones omnicomprensivas distintas. Ser persona, ser parte de la comunidad política nos lleva a hablar de los derechos. Esta es una cita larga de Norbert Obvio. he hablado de tres derechos, el primero, el del concebido es el fundamental. Los otros, el de la mujer y el de la sociedad son derechos derivados. Por otro lado, y para mí este es el punto central, el derecho de la mujer y el de la sociedad que suelen esgrimirse para justificar el aborto pueden ser satisfechos sin necesidad de recurrir al mismo evitando la concepción. Pero una vez que hay concepción el derecho del concebido solo puede ser satisfecho dejándolo nacer. Sigue Bobbio. Dice Stuart Mill, sobre mí mismo, sobre mi mente y sobre mi cuerpo el individuo es soberano. Ahora las feministas dicen, mi cuerpo es mío y lo gestiono yo. Parecería una perfecta aplicación de este principio. Pero yo digo, dice Bobbio, que aplicar este razonamiento al aborto es aberrante. el individuo es uno, singular, pero en el caso del aborto hay un otro en el cuerpo de la mujer. Con el aborto se dispone de una vida ajena. Termina Bobbio. No veo qué sorpresa puede haber en el hecho de que un laico considere como válido en sentido absoluto como un imperativo categórico el no matarás y al mismo tiempo me sorprende que los laicos dejen a los creyentes el privilegio y el honor de afirmar que no se debe matar. Arn expresaba, un Estado como el nuestro que pretende ser un Estado social de derecho estaría renegando de sí mismo si se rehusara a proteger la vida germinal y como ayuda social no se le ocurriese otra cosa que sencillamente permitir sin hacer nada para evitarlo que se diera en muerte al inocente. Veía en el sistema de plazos fijar a quinta semana sexta, doce, quince y en la despenalización por razones sociales una capitulación del Estado social. La misión del legislador obviamente es proteger a los más débiles. Los legisladores son representantes también de los no nacidos. quienes no tienen voz en la futura ley si no es por medio de ustedes. Pienso en los legisladores. Asumiendo que uno pone en su justo lugar los derechos de la persona no nacida y el derecho de la mujer se sigue que la cuestión de salud pública es como poner fin como no poner fin a la vida del embrión ni en qué momento puede eliminarse. por lo que la clave son políticas públicas para que nazcan todos los embriones que sabemos que son personas y al mismo tiempo la ayuda necesaria para las mujeres embarazadas en situaciones difíciles. Ser conscientes del sufrimiento y las dificultades que atraviesan muchas madres e hijos debería llevarnos a apostar por una educación y una legislación que promovieran más solidaridad y responsabilidad y no elegir el atajo más cómodo. Un minuto. Pero es preciso insistir en que el momento de la autodeterminación de la mujer es antes y no después de la procreación. Quiero rescatar la actualidad de la filósofa Arendt ya mencionada para quien la natalidad es la categoría política más importante. Cada nacimiento es una promesa de renovación del mundo. El aborto atenta contra la promesa de pluralidad renovada con cada nacimiento. No es un asunto solo ético es también político. Por eso no es casual que Arendt encuentre en la pequeña y gloriosa natalidad un motivo de enorme celebración política de la vida. Un niño nos ha nacido. Gracias. Muchas gracias Alejandro. Tiene la palabra Carolina Valderrama periodista docente militante feminista. Buenos días diputadas y diputados primero muchas gracias por este espacio antes que nada me gustaría decir desde qué lugar voy a hablar voy a hablar como mujer como madre como bisexual como santiagueña como feminista como trabajadora de prensa integrante del sindicato de prensa de la ciudad de Buenos Aires y prueba como integrante de la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista red par y como docente de la materia géneros comunicación y cultura de la licenciatura en periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda una universidad conurbana en los medios de comunicación las mujeres lesbianas travestis y trans estamos en general subrepresentadas o representadas asociadas a tareas del cuidado a roles de subordinación de ignorancia y cuando somos protagonistas en general por alguna circunstancia excepcional o por alguna vulneración de nuestros derechos que es leída y enmarcada desde la revictimización y contada en las secciones de policiales o en las recientemente creadas secciones de inseguridad bien sabemos que lo que nos pasa no tiene nada que ver con la inseguridad sino con la cuestión que tiene que ver con la vulneración de nuestros derechos en el monitoreo que realiza cada 5 años desde 1995 el monitoreo global de medios la UAC la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana voy a destacar algunos datos el 25 de las mujeres cuando aparecemos aparecemos en un rol familial mientras los hombres solamente en un 8% cuando nos convocan nos convocan en un 43% desde un lugar del desconocimiento solamente el 22% de las noticias aparecemos en un rol de protagonistas sujetas de la noticia y en el marco de nuestro ejercicio de la profesión solamente el 15% de las notas son firmadas por periodistas mujeres la Defensoría del Público hace 4 años realiza un monitoreo de noticias y según los datos publicados en el monitoreo de 2016 en el tópico que tiene que ver con géneros el 59,9% de las noticias analizadas con tópicos géneros se asocian a hechos policiales y de solamente las 10 noticias sobre diversidad de género que digamos que se analizaron y representan solamente el 3,7% del total de las noticias que están vinculadas a este tópico ahora quisiera pasar dos placas la primera esta en general las uso para dar talleres porque son ejemplos bastante grotescos para desmontar la hipocresía que se crea en torno a lo que tiene que ver con la vulneración de nuestros derechos en esta placa aparece una niña madre de mellizos 12 años con lo cual a los 11 años habrá quedado embarazada en ningún lugar aparece primero que esto es un delito aquí hay un aborto no punible que no está cumplido código penal artículo 86 1921 habla en algún momento de alguien de 19 años que aparecía en la casa de su papá que vivió un tiempo esta niña y después volvió embarazada en ningún momento esta nota periodística da cuenta del contexto de vulneración de derechos en ningún momento habla que aquí hay un delito que aquí ha habido un abuso y que aquí hay una ley que no se cumplió a la otra por favor esta es otra también que hace unos años en donde cuando las mujeres deciden tener hijos somos planeras o somos la fábrica de tener hijos entonces ¿con qué quedamos? ¿cómo vamos con la hipocresía en los medios? ¿cómo nos nombran? ¿qué quieren hacer que seamos nosotras? ¿en qué contexto nosotras contamos quienes la digamos quienes contamos las noticias? según el último relevamiento del CIPREBA desde el año 2016 a la parte 2.500 puestos de trabajo se perdieron en prensa el 30% de esos despidos corresponden a trabajadoras de prensa mujeres el año pasado el programa Yadial nos quemaron por brujas en Radio Presente en la radio del excentro clandestino El Olimpo analizó los roles de las mujeres en la radiofonía tomando la primera mañana solamente a ver perdón el 82% de las mujeres que aparecen en el espacio Yadial ocupan un rol de locución y el 60% de las personas que conducen los programas más escuchados en AM y FM son varones esto para poner un poco en contexto nuestra profesión con algunos datos es por eso que quisiera contar algunas de las estrategias que nos damos desde el periodismo feminista para desmontar estos prejuicios y contar la realidad que no suele aparecer en los medios locales o de alcance nacional Nosotras hemos aprendido a enredarnos federalmente Destaco aquí la experiencia de articulación federal de la JEPAR que tiene más de 10 años promoviendo coberturas no sexistas de los temas de la agenda feminista y cuya incidencia generó entre otras cosas los primeros decálogos de tratamiento de la violencia hacia las mujeres y la trata y la prostitución foros y debates acerca de violencia simbólica y mediática que está en la ley contra la violencia de las mujeres la incidencia en las redacciones para que la figura de femicidio se haya emplazada por la de crimen pasional entre otras cosas hago este recorrido porque es importante conocer las genealogías las tramas y en ellas a todas aquellas con las que fuimos aprendiendo la práctica porque estos temas los temas de la agenda feminista el tema del aborto que nos convoca hoy aquí en particular muchas veces fueron leídos como el tema de algunas como el del insistente como el de la pesada siempre hemos tenido que buscar legitimidad para que estas noticias estén en agenda las periodistas y comunicadoras feministas hemos sabido construir estrategias colectivas tanto de compartir información agendas telefónicas de contextualizar los hechos noticiables de traicionar y desandar lo aprendido de abortar la noción de primicia y la noción de objetividad que lo único a lo que apuntan es entender a la comunicación como una mercancía y a deshumanizar y poner en cuestión la profesionalidad de nuestro trabajo por ser tildadas de manera despectiva con militantes o activistas por eso hoy es una alegría y es una emoción estar aquí en este congreso que se escuche lo que venimos diciendo hace mucho tiempo y otras antes que nosotras porque nuestras voces tienen huellas ha sido los encuentros de mujeres las redes de periodistas y comunicadoras la comunicación feminista junto a las organizaciones sociales de los medios populares la preparadora de lo que se sintetiza de manera estructural ni una menos y luego se fortalece y profundiza con los paros de mujeres lesbianas travestis y trans en donde decimos que todo lo que hacemos es porque nos mueve el deseo pero si me preguntan yo prefiero contar las historias de las desobediencias a los destinos que nos quieren hacer creer que son insoslayables naturales únicos prefiero contar las historias de las elecciones de emancipación sobre nuestros cuerpos historias sobre la potencia de nuestras vidas que en definitiva tiene que ver con comunicar derechos y libertades no como excepciones sino como cotidianidades por eso quiero hablar a ustedes legisladoras y legisladores quiero hablar a mis colegas periodistas quiero hablar a la gente que nos está escuchando e invitar a dar vuelta los prejuicios a poner en reflexión la práctica a desandar ese camino de mitos y de una sola manera de mirar el mundo ¿qué van a hacer ustedes diputados y diputadas? les convoco a mirar lo que pasa en el mundo real les hablo en particular a quienes decidieron de antemano el no y a quienes aún están en dudas amorosamente les invito a seguir pensando a abrir el corazón a desmontar los prejuicios y las creencias personales y a cumplir con su mandato que es el de representar al pueblo y legislar para su felicidad no se queden en la historia como las piedras que impidieron la formalización de un derecho esta María Verde de todas maneras pasa ya desbordó su cauce las mujeres las lesbianas las bisexuales los varones trans los cuerpos gestantes vamos a seguir abortando las periodistas feministas vamos a seguir traicionando la objetividad y comunicando derechos con responsabilidad histórica por eso como decimos en la carta que firmamos y armamos las comunicadoras y periodistas y reporteras gráficas hace un mes y que ya tiene 700 adhesiones abortar es un derecho nuestro compromiso comunicarlo con responsabilidad muchas gracias gracias Carolina tiene la palabra la licenciada María Elena Crito socióloga buenos días muchas gracias gracias por esta oportunidad para hablar ante ustedes quisiera con esta presentación aportar al debate datos oficiales sobre la mortalidad materna en Argentina como así también de Uruguay y de Chile para empezar vamos a hablar del contexto estamos hablando de muertes de mujeres en Argentina muertes de mujeres en edad fértil de 15 a 44 años en el año 2016 son 7.936 muertes de mujeres en edad fértil la muerte por embarazo parte por perio es responsable del 3,6 de las muertes de mujeres en edad fértil es igual esto a 282 casos en esto estamos incluyendo las muertes maternas tardías aquellas que se producen desde los 42 días y hasta el año del parto claramente existen otras causales de muerte cuya incidencia es mayor les quiero aclarar que en este cuadro están agrupadas en grandes dimensiones las causas de muerte ahora vamos a hablar de la tasa de mortalidad materna en Argentina la tasa de mortalidad materna ha decrecido en los últimos 15 años como se puede ver en este cuadro llegando en el 2016 a 245 muertes totales se observa una reducción del 22% ¿sí? en este cuadro podemos ver como de 43 muertes cada 100.000 nacidos vivos del 2001 se ha reducido al 2016 a 34 muertes cada 100.000 nacidos vivos si nos concentramos ahora en ver las causales de la mortalidad materna de estas 245 muertes maternas excluyendo las muertes tardías nos encontramos que las principales causas de muerte tienen que ver con causas obstétricas directas e indirectas que representan el 82% de las 245 muertes maternas del año 2016 para que entiendan las causas obstétricas directas son aquellas producidas por hemorragias por sepsis o infecciones por trastornos de hipertensión fundamentalmente ahora si nos enfocamos en las muertes maternas por embarazo terminado en aborto encontramos que el 0,4% es decir un caso está registrado como intento fallido de aborto sumemos a estas las muertes por abortos no especificados es decir sumamos 16 casos un 7% más si ampliamos la mirada sumamos también las muertes por otros abortos abortos no especificados son 14 casos más un 6% más es decir que en total de las 245 muertes maternas del año 2016 tenemos un 13,4% que refiere a embarazo terminado en aborto excluyendo el aborto espontáneo el aborto ectópico y el aborto por otros productos anormales de la concepción en total son 31 casos en números absolutos lejos de las cifras que circulan dijimos que la tasa de mortalidad materna en Argentina cayó un 22% en el periodo 2001 a 2016 en estos años la mortalidad materna por aborto disminuyó 53% mientras que la mortalidad materna por causas obstétricas directas e indirectas decreció un 1,5% claramente si queremos seguir disminuyendo la tasa de mortalidad materna en Argentina hay que trabajar en la prevención sobre todas las causas de muerte en los que los factores especialmente en aquellos factores que tienen mayor impacto la tasa de mortalidad materna por embarazo terminado en aborto cae más abruptamente que la tasa de mortalidad materna promedio ahora bien vamos a ver las cifras de Chile y Uruguay nuestros países vecinos la tasa de mortalidad materna como ven en ambos gráficos en ambos países decreció significativamente antes de la legalización del aborto y llamativamente en Uruguay vemos que a partir de la legalización del aborto en el 2012 encontramos un aumento de la tasa de mortalidad materna como se puede ver en el segundo cuadro un aumento de 100 más 122% ahora bien si vemos también los datos de Uruguay que ya tienen datos disponibles sobre la cantidad de abortos legales a partir de la legalización observamos que los mismos en este periodo 2013 y 2016 han aumentado en números absolutos en un 33% tomamos como base el año el primer año donde hay datos disponibles reales registrados por el Ministerio de Salud de Uruguay 7171 bueno como conclusión la mortalidad materna en Argentina viene reduciéndose desde el año 2001 hasta el año 2016 un minuto entre extremos cae un 22% la mortalidad por embarazo terminado en aborto cae un 53% es decir más del doble de la caída de la tasa promedio las principales causas de muerte materna refieren a causas obstétricas directas e indirectas que en el 2016 son responsables del 82% de las muertes maternas claramente si queremos seguir disminuyendo la tasa de mortalidad materna hay que trabajar sobre todas las causas en la prevención fundamentalmente en los factores que tienen mayor impacto los datos oficiales de Uruguay y de Chile indican que la mortalidad materna ha disminuido significativamente antes de la legalización del aborto es posible disminuir la mortalidad materna sin una ley de aborto legal en Uruguay se observa un aumento de la tasa de mortalidad materna a partir de la legalización del aborto las cifras de mortalidad materna crecientes en los últimos cuatro años de Uruguay nos plantean si la legalización del aborto no ha tenido el efecto contrario y ha empujado la tasa de mortalidad materna bueno muchísimas gracias por su tiempo y por supuesto quedo a disposición de todos para obtener estos datos que son los datos oficiales publicados por cada uno de los ministerios de salud de estos tres países muchísimas gracias gracias María Elena tiene la palabra la doctora Alicia Benítez médica generalista ex jefa de neonatología de la maternidad Sardá perdón y centro Cunita buenos días lo voy a corregir yo soy médica pediatra y neonatóloga a los señores legisladores y otros integrantes de las comisiones que llevan adelante este debate debo agradecerles por haberme convocado a expresarme libremente en el recinto durante 40 años formé parte del equipo de salud de la maternidad Sardá de Buenos Aires una gran institución pública en la que me especialicé en el cuidado de recién nacidos prematuros y desde hace 17 años me desempeño como asesora a Don Oren en la prevención de secuelas graves de la prematuridad en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación he trabajado con mujeres embarazadas o que daban a luz a lo largo de toda mi vida profesional por lo que mi postura en relación a la despenalización tiene que ver con esta trayectoria inseparable de mi historia como mujer y madre así es que he podido ver largamente las situaciones extremas por las que atraviesan mujeres de diferentes edades y condiciones y sus familias en relación al embarazo y a su posibilidad de ser o no madres el denominador común de la mayoría de ellas es la pobreza he visto desear intensamente la sobrevida de un hijo o hija prematuros los largos días de espera y el dolor que ocasiona su pérdida cuando este hecho triste acotece también he visto venir al mundo niños o niñas cuya presencia nadie deseaba nadie esperaba he visto nacer bebés luego de que sus madres intentaran abortarlos sin haberlo logrado y cuyos nombres e identidad se van construyendo por terceras personas que los asisten como enfermeras como voluntarias en acompañamiento profesional ocasional y cambiante niños y niñas casi anónimos que a menudo parten a tristes destinos institucionales luego de haber esperado semanas o meses solos en sus cunas que se resuelva judicialmente acerca de su destino me pregunto que habrá sido de las vidas de estos bebés y como las habrán construido en medio de tanta adversidad de ellos he aprendido que la maternidad es un hecho biológico pero también un acontecimiento profundamente subjetivo personal y social en el que el deseo de la madre el amor la mirada la piel de la madre son recursos elementales para la sobrevida y para la vida digna con oportunidades y con la módica cuota de felicidad que todos merecemos también he visto en las salas de espera a familias enteras rezando para que la madre el sostén primordial de todos ellos no muera por complicaciones de un aborto clandestino y he visto que ellas morían y muchas veces pude identificar a la hija adolescente que de allí en adelante quedaría a cargo de sus hermanos y también me pregunté cómo seguirían esas vidas y cómo la pérdida de la madre cambiaría cruelmente el destino de todos por eso creo que las mujeres de todas las condiciones sociales no sólo las más cultas ricas y protegidas deben decidir libremente acerca de si desean o no un embarazo y si deciden abortar el estado debe constituirse en el principal garante de su acceso al aborto legal seguro y gratuito las mujeres siempre reflexionan y deciden y si no pueden continuar con un embarazo abortan aunque les vaya la vida en ello tan intensa es su negativa en determinado momento de sus vidas a constituirse en madres tenemos que tener la honestidad de reconocer que pocos tienen más poder que la propia mujer para decidir sobre su destino la reducción de la mortalidad materna debe ser una prioridad en la agenda de salud para el estado argentino cada muerte materna debe interpelarnos ante cada una de estas muertes deberíamos conocer a fondo sus determinantes y elaborar y reelaborar estrategias que impidan que se repita pero cómo vamos a realizar esta tarea si no podemos tan siquiera hablar en voz alta del aborto cómo vamos a mejorar las condiciones de atención de un problema de salud pública que negamos sólo avanzaremos si dejamos atrás la etapa de la criminalización en Argentina el 60% de los embarazos son no planificados estimaciones confiables evidencian que se interrumpe casi uno de cada tres embarazos y que el número de abortos anuales se encuentra entre 370 y 520 mil en los últimos años el 17% de las muertes maternas fueron debidas a abortos inseguros desde 1980 el aborto inseguro es la primera causa individual de muerte materna y se estima este número en 47 mujeres por año desde 1921 no se debate en las cámaras cómo legislar este tema la legislación sobre aborto surge de los artículos 85 y 86 del código penal que establecen causales de no punibilidad y han sido largamente expuestos en este foro este régimen que fue en su momento uno de los más flexibles del mundo ha quedado desactualizado los tiempos y la vida de las mujeres han cambiado es necesario que se debata y adopte un régimen jurídico acorde a la época debido a una demanda firme de las mujeres hemos llegado a esta instancia de debate y debemos aprovecharla para avanzar para terminar deseo traer aquí parte de un discurso que considero trascendente el 26 de noviembre de 1974 Simón Bale ministra de salud de Francia proponía firmemente ante la asamblea nacional la despenalización del aborto en ese país y citaba a Montesquieu quien en su tratado del espíritu de las leyes afirma la naturaleza de las leyes humanas es estar sometidas a todos los accidentes que suceden y variar a medida que las voluntades de los hombres cambian por el contrario la naturaleza de las leyes de la religión es no variar nunca las leyes humanas se pronuncian sobre el bien la religión sobre lo mejor el aborto es un problema de salud pública y como tal el Estado debe garantizar que la mujer que interrumpa su embarazo lo haga en condiciones de seguridad debe pronunciarse sobre el bien no puede impulsado por cuestiones dogmáticas incidir de manera obstinada y avasallante sobre los cuerpos y las mentes de las mujeres el aborto legal seguro y gratuito es la garantía para lograr la equidad que merecemos y buscamos insistir en la penalización sería una decisión irresponsable en términos de derechos y de la salud pública gracias gracias Alicia tiene la palabra Andrea Dos Santos de la organización Hogar de Niños El Buen Samaritano Muy buenos días voy a hablar de la filosofía del abandono en una latinoamérica huérfana comenzando desde lo testimonial la historia que no se habla no se cambia soy hija de una bastarda mi madre fue hija no reconocida por su padre un militar tradicional correntino fue huérfana de madre criada por su abuela española y educada en un colegio de prestigio que ocultó su verdadera identidad hasta que tuvieron que hablarlo porque necesitaban hacerle el documento hasta los 12 años la llamaron Teresita Ferreira y un día la sentaron junto a los directivos del colegio su abuela y su padre biológico a quien hasta ese día lo llamaba tío y le contaron sobre su verdadera identidad que es Edith Martínez a partir de ahí en plena adolescencia empezó a buscar su verdadera familia y lugar en el mundo todo empeoró cuando fallece su abuela y la envían a vivir a Misiones con su madrina de criada como se acostumbraba en esos tiempos todo mejoró y su vida cambió cuando conoció a mi papá Lorenzo dos Santos y juntos formaron una familia y cambiaron la historia conociendo el verdadero amor y sentido de familia juntos lucharon por los huérfanos abandonados y toda la injusticia social que se vive en la provincia de Misiones fundaron y dieron su vida en el hogar de niños al buen samaritano donde me crié rodeada de muchos niños pobres huérfanos y abandonados lo que me hizo buscar respuestas en el sentido de la vida y el valor del ser ¿por qué una madre abandona a su hijo recién nacido en el hospital? ¿por qué un padre separado deja a sus hijos en el hogar? ¿por qué así como a él lo dejaron él los va a dejar? y muchas preguntas más historias como estas en nuestro país hay muchas en Latinoamérica desde los primeros habitantes que vinieron la población empezó a crecer con bastardos a quienes su padre blanco y superior no los reconocía y los abandonaba junto a su madre indígena e inferior homúnculos según el monje Ginés de Sepúlveda este abandono y orfandad formó la cosmovisión latinoamericana donde los hijos son mestizos rechazados por las familias de sus padres ni son indígenas ni son blancos ¿qué son? crecen con mucha crisis de aceptación y reconocimiento pero muy cuidados por sus madres así es que nos encontramos con madres muy fuertes no fuertes como varón fuertes como mujer quienes criaron a sus hijos enfrentando un mundo donde los bastardos eran una vergüenza los hijos mestizos formaban su identidad admirando a su padre blanco superior pero ausente y oprimiendo a su madre indígena e inferior pero con esa angustia de no ser ni como su papá ni como su mamá es un latinoamericano mestizo lo que sos no nos conviene que seas es el pensamiento que se impone ante esta vivencia de abandono sos hijo del otro en nuestra amada argentina muchos tienen el apellido de su madre y en su partida de nacimiento dice padre desconocido ahora hablemos de maternidad en un sistema social que genera bastardos pero con un ideal de familia las generaciones anteriores como la de mi mamá ocultaban todo lo que avergüenza a la familia las siguientes fueron peleando por sacar a la luz la hipocresía de las infidelidades hijos no reconocidos o discapacitados hoy la mujer ha logrado reconocimiento influencia y liderazgo social estamos suponiendo que enfrentamos un mundo donde la mujer ya tiene libertad conquistada pero que ilusas que somos cuando en nosotras está esa misma semilla opresora de producir adoctrinamiento en otros y todas decimos lo mismo así como antes lo hizo el varón viviendo en el auge de los derechos humanos y a la vez la mayor crisis humanitaria global de refugiados el colarso de los derechos humanos todo lo que se escribió que se defendería del ser humano después de la segunda guerra mundial hoy se está contradiciendo así también con los derechos del niño tenemos la declaración pero tenemos una nación que no protege a sus hijos y ahora como nación vamos a dar a la mujer el derecho de dar vida o quitarla como lo hicimos antes con el varón como voluntaria de una ONG humanitaria internacional hace 12 años trabajo con mujeres que viven en un país con aborto legal muy naturalizado muy facilitado por el sistema Cuba pero entiendo que en una sociedad basada en la dialéctica materialista con años de marxismo y ateísmo el concepto del ser es materia en permanente cambio por eso la mujer cubana dice se lo está sacando se sacó la barriga han naturalizado el aborto como un método anticonceptivo la famosa regulación por eso también la población cubana sigue siendo de 11 millones hace muchos años la cifra no cambia y es inevitable el envejecimiento de la población y que interesante que de alguna manera los resultados nos muestran a Cuba como el segundo país en el mundo en prostitución infantil primero está Tailandia y es uno de los paraísos del turismo sexual pero por supuesto con la mejor medicina dijo un pensador una nación que no protege a sus hijos no tiene futuro amo la cultura cubana amo a su gente que vive en la lucha pero creo que están cansados de la lucha ya llegó un poco internet y están viendo que no son el paraíso de la justicia social y que el comunismo no va a gobernar el mundo todo lo contrario el mundo es un mercado de valores el hombre es fruto de relaciones económicas decía Marx entonces hablemos de maternidad en dos contextos con realidades socioeconómicas difíciles en mi provincia Misiones las madres abandonan a sus hijos y en Cuba se los sacan en mi provincia los dos siguen con vida sin aborto legal los hijos abandonados tienen oportunidad de vida alguien como lo hizo mi mamá lo va a cuidar y proteger para que entienda su propósito en la vida y pueda cambiar su historia como lo hicieron Sandra, Angie y tantos niños que se criaron con nosotros en el hogar además hay muchos matrimonios que desean adoptarlos a propósito facilitemos las adopciones con aborto legal todos esos hijos 85.000 abortados en Cuba en el 2016 nunca tendrán oportunidad de vida ya sus madres decidieron sus destinos ambas son situaciones de miseria humana ante una realidad socioeconómica que no justifica ni abandono ni aborto un minuto el abandono es muy triste el aborto ni hablar maternidad creo que es una de las cualidades privilegiadas de la mujer preservar la especie crear un nuevo ser humano cuidarlo formarlo educarlo construir familia y sociedad admiro la lucha de las madres en Argentina madres de Plaza de Mayo madres víctimas de trata madres del dolor madres contra el paco y por la vida y ahora que estamos viendo madres por el aborto legal mujeres en la lucha contra la maternidad padres sin concepción y concepción sin padres la mujer defiende sus derechos sobre su cuerpo por sobre la maternidad tengamos cuidado que en esta lucha por defender nuestros derechos descuidemos la esencia del diseño de ser dadoras de vida el aborto deshumaniza el cuerpo de la mujer muchos de los que hoy estamos en este recinto somos frutos de embarazos no deseados o no planificados pero demos gracias a las madres que nos parió y nos dio oportunidad de vida gracias a la madre que me parió y crió a muchos más gracias por su atención señores diputados cuidemos las dos vidas gracias Andrea tiene la palabra la licenciada perdón Candelaria Voto economista docente integrante de economía feminista hola a todas y todos en nuestro país se realizan cerca de 450.000 abortos por año son unos 1.233 abortos por día 51 por hora casi casi un aborto por minuto durante los dos meses que llevará a cabo este debate se realizarán 75.000 abortos en la Argentina 75.000 veces donde el Estado siga ausente para estas personas de los 700.000 nacimientos por año el 16% corresponde a adolescentes cada 5 minutos nace un bebé de un adolescente y cada 3 horas nace un bebé de una niña entre 10 y 14 años niñas no madres según UNICEF una de cada 5 mujeres ha sufrido abuso sexual en la infancia esta es una primera falla como nación pero lejos de terminar en este punto hay una segunda gran ausencia del Estado cuando ese abuso conduce a un embarazo que será inexorablemente no deseado si bien en la Argentina el aborto no punible deberían parar estas situaciones solo 9 de las 24 provincias aplican actualmente un protocolo adecuado para la interrupción legal del embarazo 7 provincias además tienen protocolos que son restrictivos imposibilitando su acceso y penalizando a quienes incurren en esta práctica para erradicar los abusos sexuales en la infancia es urgente la prevención para lo que es necesario educar desde los primeros años de escolarización este es el rol de la educación sexual integral una política educativa desfinanciada y que espera ser reglamentada como resultado lo que impera es la falta de conocimiento sobre el propio cuerpo la naturalización de prácticas machistas y el desconocimiento sobre métodos anticonceptivos eficaces es por esto que el primer lema de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito es educación sexual para decidir los altos números de embarazos no planificados arrastran a estas niñas y jóvenes mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad económica esto repercute en el abandono escolar y limita su acceso al mercado laboral 7 de cada 10 madres adolescentes viven en un hogar pobre casi el 70% de las mal llamadas niní jóvenes que ni trabajan ni estudian son madres adolescentes que no pueden acceder al mercado de trabajo pago porque ya tienen un trabajo a tiempo completo en sus hogares las tasas más altas de desempleo se dan en mujeres menores de 29 años donde una de cada cinco no consigue empleo la segunda consigna de la campaña es anticonceptivos para no abortar porque más allá de lo que decidamos la sospecha nos persigue y la responsabilidad es siempre nuestra no es raro escuchar que las mujeres se embarazan por un plan mientras que las que luchamos por el aborto lo hacemos para coger sin forro sin embargo los números distan y mucho de esa percepción de algunos grupos sociales las mujeres tenemos mayores tasas de precarización laboral y de desempleo las que estamos ocupadas ganamos en promedio 27% menos que nuestros pares varones eso si tenemos un trabajo formal de lo contrario la brecha salarial sube a casi el 40% situación que vive más de un tercio de las trabajadoras de nuestro país a su vez la maternidad penaliza a las mujeres en el mercado laboral con peores salarios y condiciones de empleo por lo tanto lejos de estos prejuicios sobre mujeres que especulan para enriquecerse a costa de las arcas públicas abortando o teniendo hijos la pobreza en la argentina tiene el rostro de mujer el 70% de las personas más pobres son mujeres el acceso a los abortos ilegales realizados por profesionales es un lujo que solo las mujeres de una clase muy acomodada pueden permitirse estos abortos clandestinos rondan entre los 1000 y 1500 dólares y este mercado se comporta como cualquier mercado ilegal depende de la suerte los contactos y los ingresos las mujeres pobres en cambio ante una frecuente falta de información quedan presas de métodos tradicionales peligrosos sufriendo los abortos clandestinos en condiciones infrahumanas en un país donde cerca del 40% de los embarazos no son llevados a término y las complicaciones por abortos inseguros son la primera causa de muerte individual en personas gestantes lo que une a todas es la clandestinidad y la ausencia de un estado que aparece solo para castigar por eso la tercera consigna de la campaña es aborto legal para no morir la opción recomendada por la organización mundial de la salud es abortar mediante misoprostol y mifepristona si bien el misoprostol está disponible en farmacias muchos profesionales se niegan a vender este medicamento a mujeres jóvenes por conocer sus efectos abortivos una caja de misoprostol cuya producción se encuentra monopolizada por una sola farmacéutica cuesta cerca de 3.200 pesos en farmacias pero puede llegar a triplicar su precio en la clandestinidad sea con un profesional o consiguiendo las pastillas por debajo de la mesa hablamos de un negocio muy lucrativo que mueve millones cada mes un negocio clandestino que se verá resentido si el estado garantiza este derecho y aquí hay que mencionar la necesidad de producción estatal de misoprostol por esto no solo necesitamos la despenalización del aborto para que no haya más mujeres presas por esta práctica sino que además necesitamos su legalización para que el estado garantice su acceso de forma segura y gratuita ningún estado debería permitir que el acceso a la salud y a los derechos reproductivos dependan del nivel de ingreso de sus ciudadanos según datos que recolectamos desde economía feminista de los 257 diputades tenemos 106 a favor de que el aborto sea legal 112 en contra 2 abstenciones y 37 que aún no han tomado posición pública solo el frente de izquierda vota en unidad a favor el resto de los bloques está dividido en su postura con 3030 mujeres muertas por abortos clandestinos desde la vuelta a la democracia estos números son completamente inaceptables la mayoría de quienes se proclaman a favor del aborto legal están por debajo de los 40 años mientras que entre los que se manifestaron en contra predominan los mayores de 50 los agnósticos y ateos apoyan mayoritariamente el mayor nivel de voto en contra está entre las y los católicos les jóvenes miramos al futuro y queremos una sociedad más justa e igualitaria que deje de criminalizar las decisiones de las mujeres y personas con capacidad de gestar queremos que las creencias personales no se impongan en las políticas públicas y menos en nuestros derechos humanos un minuto por cada exposición que escuchamos hoy en esta sala hubo y habrá seis mujeres que decidieron interrumpir su embarazo el congreso ¿les va a seguir dando la espalda? muchas gracias muchas gracias Candelaria tiene la palabra la doctora Viviana no, perdón sí la doctora Viviana Duarte de Mazot médica psiquiátrica psiquiatra señores diputados voy a hablar acerca de las consecuencias del aborto el aborto provoca consecuencias en todos los ámbitos de la vida de la mujer y en ninguno de los campos los efectos del aborto son positivos por el contrario son siempre negativos aún cuando se quieran promover falsas ventajas como el alivio y la liberación de la mujer de ese embarazo inesperado a medida que se profundiza el estudio de las causas y consecuencias encontramos que los efectos se extienden como mancha de aceite el entorno de quien lo realiza también se ve afectado en mayor o menor grado los familiares más cercanos los agentes que intervienen en su ejecución el núcleo social y en una proyección mayor la sociedad así se genera confusión en lo referido a cuidados y prevención primaria de la salud en la sociedad dentro de este contexto el aborto es cada vez más frecuente como opción frente a un embarazo inesperado no se considera la muerte del niño y las huellas de la madre y su entorno muchas mujeres lo consideran un método anticonceptivo más y así se sigue lastimando la sociedad la existencia de las secuelas no queda supeditada a una ideología a favor o en contra del aborto los síntomas son observables identificables por agentes de salud o personas capacitadas para acompañamiento posaborto se podrá criticar la validación de algún estudio pero no se puede negar la existencia de los síntomas que padecen miles de mujeres la realidad de su sufrimiento va mucho más allá de la casualidad los estudios comparativos con respecto a la continuidad del embarazo inesperado no muestran ningún valor positivo los autores coinciden que bajo ninguna circunstancia genera una mejor salud mental en la mujer que aborta podrá generar mayor o menor daño pero nunca la beneficia los síntomas más comunes que suelen aparecer a partir de un aborto se relacionan con la ansiedad y el desasosiego citando al profesor Wilke resulta más fácil sacar al niño del útero que del pensamiento de su madre ¿cuáles son las patologías que observamos? en un menor grado puede aparecer la psicosis por aborto y tiene una duración aproximada de 6 meses lo que vemos en mayor del 70% de los casos es el estrés posaborto que aparece entre los 3 y 6 meses después del aborto y el trauma posaborto que está caracterizado por el desarrollo crónico diferido de los síntomas producto de las reacciones emocionales experimentadas por las mujeres a causa del trauma físico y emocional del aborto dentro de estos síntomas y citando a investigadores con más de 35 años de experiencia donde ya está legalizado el aborto los podemos agrupar dentro de trastornos emocionales y afectivos que incluyen sentimientos de culpa y remordimiento vergüenza pérdida de autoestima autorrechazo inestabilidad emocional y la habilidad afectiva alteraciones conductuales como desórdenes alimenticios o sexuales problemas de relación abuso de alcohol y consumo de droga rechazo los compromisos afectivos y aceptación de relaciones interpersonales abusivas persistencia o rechazo estímulo situaciones que le rememoren el aborto sus circunstancias o consecuencias ideas recurrentes de todo lo que rodeó a la situación de aborto lo que llamamos situaciones u objetos conectores pesimismo en relación al futuro que puede manifestarse por medio de la ira o la violencia repentinos ataques de furia baja tolerancia a la frustración síntomas depresivos y ansiosos como dolor pesar tristeza angustia llanto ideas o deseo de suicidio desasosiego rabia y sentimientos de fracaso trastornos de sueño pesadillas y sueños recurrentes muchas veces de contenido con niños perdidos despedazados mutilados o muertos trastornos de pensamiento con ilusiones y pseudo alucinaciones auditivas llantos de bebés y los sonidos del entorno donde fue realizado el aborto flashbacks que son pensamientos recurrentes que aparecen en las mujeres sobre el aborto o el niño abortado y reacciones imprevistas generalmente se cumplen como síntomas aniversarios en la fecha en que se produjo el aborto o en lo que tendría que haber sido la fecha de nacimiento de ese niño muerto también vemos que muchas de las patologías aparecen en los niños que existían previamente o posterior al aborto y en una menor proporción en el resto de la familia más recientemente tenemos publicados estudios donde nos hablan que hay un 80% mayor de riesgo a padecer trastornos mentales esto fue publicado en 2011 y es el mayor estudio que hay en cuanto a sintomatología posaborto 155% mayor de riesgo de llevar adelante conductas suicidas esto no quiere decir solo matarse las conductas suicidas son las conductas de riesgo son las conductas de accidentes imprevistos con lecciones severas y a veces de muerte es el consumo de alcohol junto con drogas es la ingesta de pastillas con alcohol y cuando preguntamos cuáles son los antecedentes aparece este porcentaje 155% 110% mayor de riesgo al abuso de alcohol y 220% mayor riesgo al consumo de marihuana y otras drogas influye en la aparición de estos síntomas la cantidad de abortos realizados la fortaleza de la mujer la habilidad para negar sus sentimientos porque para poder sostener esta situación los mecanismos que se utilizan son la disociación la negación y la deshumanización hay que deshumanizar para poder matar hay que negar el hecho y hay que disociarlo de la vida cotidiana depende también el ambiente que rodea a la mujer los factores socioculturales y la presión que haya tenido sin embargo lo que no depende de factores ambientales y no biológicos es el desencadenante de los síntomas que se generan el embarazo es un hecho biológico innegable más allá de los aspectos emocionales y sociales de la madre desde el mismo momento de la concepción los mecanismos son automáticos más allá de los deseos de la madre de lo esperado o inesperado los avances de la neurociencia nos permiten saber que el cerebro registra el embarazo y genera una huella y esta huella permanece durante toda la vida de la mujer es un fenómeno biológico más allá que la mujer no quiera ser madre su cerebro inscribió este embarazo toda ruptura con los procesos naturales tiene su precio en el equilibrio de la vida de las personas el aborto siempre un hecho estresante de alto impacto emocional nos toca atender a quienes cruzan esta barrera y deciden abortar debe asumirse la ayuda a miles de mujeres que sufren las consecuencias negativas del aborto en diversos países comienzan a implementarse programas de ayuda a la mujer posaborto y epidemiológicamente se ha convertido en un problema de salud mental de la mujer se ha comprobado que muchas intervenciones focalizadas terminan generando una mayor calidad de vida con resultados que se expanden a todas las áreas del desempeño de la persona señores diputados está en ustedes la posibilidad de construir una sociedad más sana tienen que debatir a conciencia con los datos de la ciencia muchas gracias muchas gracias viviana es urgente diputada bueno es corto es corto no simplemente presidente para solicitarle atento la distribución de los expositores en los días pasados y entendiendo que todavía faltan aproximadamente un número alrededor de 500 pedirle que ratifique el compromiso que asumió la comisión respecto a los plazos de tratamiento de este tema y que eso nos permita además poder organizar la distribución de los expositores que vienen del extranjero con una previsión de los días y fechas solicitándole y preguntándole si la fecha que previeron para el 31 de agosto se mantiene de mayo perdón se mantiene tal cual lo acordado y en tal sentido si estamos en condiciones de aumentar el número de expositores o hacer eventualmente alguna modificación para garantizar el cumplimiento de las fechas pautadas gracias diputada sí es un compromiso que asumimos y es una preocupación de las cuatro autoridades de la comisión lo venimos conversando permanentemente cómo hacer para cumplir con ese objetivo teniendo en cuenta la cantidad de expositores que todavía quedan pendientes hoy en el día de hoy hemos acordado aumentar a 24 por digamos en total 48 deberíamos para poder llegar al 31 de agosto aumentar aún más de mayo perdón devuelvo deberíamos aumentar aún más ese número para poder cumplir con ese objetivo quedan alrededor de 400 no no 4 y 20 pero más o menos 420 pero deberíamos aumentar a 50 por lo menos por jornada lo que sí claramente debería ser un número que deberíamos cumplirlo estrictamente para poder llegar al 31 de mayo por lo tanto creo que también está la opción de pensar en si no llega a cumplirse ese objetivo digamos de lograr los 50 por jornada 25 25 deberíamos pensar en agregar algún día más algún viernes para poder completar el 31 de mayo pongo consideración para decidir al respecto cualquiera de las dos opciones son válidas si aumentamos a 50 deberíamos pensar en extender el horario de las jornadas o reducir las preguntas el tiempo de preguntas o eliminar el break del almuerzo todas las cuestiones que implican un cambio en la estructura que venimos desarrollando y un esfuerzo por parte de todos los diputados ¿no? ¿Puedo agregar una presentación? Sí, diputada Poyeda Gracias, presidente simplemente agregar algo hubieron en las listas algunos oradores repetidos y no los estamos reemplazando eso nos está dando una agilidad mayor la cuenta que yo tengo no llegamos a 400 eran 652 de entrada y ya estamos en más de 260 cuando termine esta semana yo creo que vamos a llegar bien pero como dice el presidente Daniel Lipovetsky si tenemos que ajustar algo lo ajustaremos pero créame que la intención y el foco es llegar en tiempo y forma a esa fecha no, por favor sí, lo que deberíamos es digamos tratar de asegurar para hacer un cronograma me parece que podríamos decidirlo en este momento que las cuatro presidentes tratar de fijar ya un cronograma reunirnos y acordar cuántos expositores necesitamos por cada día al final para presentárselo quizás el martes que viene si les parece ya para decirles claramente con cuántos expositores tendríamos que tener cada jornada sí, tengo primero a la diputada Moroy después a la diputada Bianchi Presidenta a mí me parece muy bien que se junten porque creo que este es un debate que como usted bien define es la primera vez que se da con este nivel de profundidad y de seriedad en la Cámara de Diputados y que realmente quedaría muy desprolijo no sólo para el funcionamiento de la Cámara sino también para el debate público que nosotros dilatemos este debate más allá de la última semana de mayo y que después vengan con que empiece el Mundial y que entonces ese día juega Argentina o que hay diputados que no pueden venir ya la verdad que son muchos los diputados que varias veces no vienen a mí me parece que todo eso hay que hacerlo hay que extremar todos los los recaudos para poder agilizar este debate y por lo menos cumplir con la agenda que teníamos programada porque además también hay otro tema presidente hay comisiones que no se han no se han juntado más allá de para discutir el tema del aborto y tenemos que juntarlas porque va a haber brotes de bronquiolitis porque va a haber otras cuestiones que tienen que ver con los temas que están en otras comisiones en la comisión de familia también tenemos un montón de temas pendientes y por supuesto que no es responsabilidad de los presidentes es responsabilidad de todos pero son temas sobre los cuales debemos hacernos cargo y encarar la discusión así que les pido que por favor cumplamos los plazos y que extremen si hay que levantar el break lo levantamos si hay que agregar horas las agregamos si hay que poner un día más lo ponemos pero nuestro compromiso debe cumplirse gracias si gracias diputada si claramente coincido que tenemos que cumplirlo y por eso estamos trabajando fuertemente me parece bien que igual que ya estamos llegando a la mitad digamos de la cantidad de expositores que hemos tenido de arranque me parece que es un buen tiempo para que terminemos de definir el cronograma si tenemos claramente la cantidad de expositores cuántas horas le tenemos que dedicar a cada día de reunión informativa y en base a eso cumplir con el objetivo del 31 de mayo que nos fijamos cuando empezamos tiene la palabra la diputada Bianchi gracias presidente si en el mismo sentido que la diputada preopinante creo que es importante respetar el trabajo que se viene haciendo la metodología no estoy de acuerdo con que tengamos que aumentar oradores me parece que se habló en su momento y en su tiempo bueno lamentablemente lo que no se pudo hacer no se hizo me parece sí que tenemos que agilizar el tema de los oradores me parece importante que estén todos pero sí por ahí hacerlas más largas no sé esa la metodología la verán ustedes que son los presidentes entre los cuatro ponerse de acuerdo otro tema que a mí me gustaría saber se habla del 31 de mayo como finalizada la reunión de los oradores pregunto vamos a tener debates los diputados tienen pensado cuántas sesiones más podemos llegar a tener y aproximadamente la fecha en que esto estaría llegando al recinto con dictámenes gracias diputada sí la idea es que la siguiente semana que terminamos con las exposiciones dedicárselo al debate entre diputados seguramente tenemos por lo menos dos reuniones ojalá tengamos un buen debate entre los diputados siguiendo con el ejemplo que estamos dando aquí en todo este proceso y podamos llegar a los dictámenes que correspondan y una vez que estén los dictámenes si logramos esa semana seguramente quedará disponible para que cuando en las reuniones de labor parlamentaria se acuerde una sesión se incorporará pero yo creo que si la idea es justamente poder dictaminarlo la siguiente semana que terminamos con las exposiciones sí otro asesoramiento que me gustaría hacerles es que me parece que el tema amerita que sea una sesión especial es decir que no nos coloquen este tema de la interrupción voluntaria del embarazo con 7, 8, 9, 10 proyectos más de ley importante me parece que es importante que este tema pueda ser debatido solamente en el recinto porque seguramente todos los diputados tendrán mucho para decir sí es una buena propuesta diputada lo elevaremos a las autoridades pero coincido que es un tema para que lo tratemos en una sesión especial tiene la palabra le voy a dar a la diputada Alejandra Martínez y luego al diputado Lucas Zincico bueno sencillamente para agregar y en la misma línea que creo que ha quedado demostrado que ha existido toda la responsabilidad y la seriedad por parte de las presidencias del plenario y por parte de todos los diputados y diputadas de la voluntad de llevar adelante las exposiciones este tiempo que nosotros consideramos que debe concluir el 31 y por supuesto que parece una fecha apropiada y después de todo este tiempo no solamente es exposiciones sino también que avanzamos en las decisiones personales individuales cada uno de los diputados y diputadas por lo tanto me parece que la fecha del 5 de junio es una buena fecha para que podamos arribar a un dictamen por supuesto está a consideración y podría estar inclusive el 13 de junio digamos como fecha tentativa como para bajar al recinto como una posibilidad digo pero también hay una gran expectativa en toda la sociedad por una definición de este tema y está bueno ir avanzando también en esa previsibilidad para que la gente sepa gracias diputada tiene la palabra el diputado Lucas Zincico gracias presidente en realidad mi inquietud originaria iba en el mismo sentido que la diputada Bianchi saber y si no pedirle que después del 31 de mayo cuando terminemos con todas las exposiciones nos demos los diputados que integramos el plenario de estas cuatro comisiones la posibilidad de tener por lo menos unas jornadas de un debate intenso y profundo que entiendo que el tema lo merece y por otro lado aprovechar este intervalo de un breve intercambio de opiniones para hacer un reconocimiento expreso al inmenso trabajo de coordinación que están haciendo las cuatro autoridades de estas comisiones para que estas jornadas transcurran con la mayor amplitud y con la mayor tolerancia y se viene dando y la verdad que estamos viendo que son jornadas muy intensas pero también muy fructíferas y muy enriquecedoras así que felicitarlos por eso nada más muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira gracias señor presidente si reafirmar la necesidad y fue el compromiso que tomamos frente a las impulsoras del proyecto sobre todo las 500 organizaciones que sostienen la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito y las integrantes del colectivo ni una menos ese medio millón de mujeres 600 mil mujeres que el 8 de marzo nos pidieron que tratemos estos proyectos de despenalización o legalización del aborto de entrada le habíamos manifestado el temor de que la lista de oradores dilaten demasía el tratamiento de un proyecto que coincidimos con lo que han afirmado queremos que llegue al recinto lo antes posible la fecha yo tengo una sola duda con relación a que si el 31 de mayo termina las exposiciones después tengamos tiempo para estar llevando al recinto antes del inicio del mundial los dictámenes que se traten así que yo eso en todo caso nosotros apoyamos la fecha del 31 pero como fecha tope si es necesario adelantarla para poder tener el debate que dice el diputado aún los legisladores que somos autores de proyectos no hemos podido poner ante nuestros pares la diferencia de los proyectos que tenemos así que con esa salvedad aceptamos la fecha del 31 de mayo pero como un tope si hay que sesionar reunirnos los sábados cortar el break como se decía incorporar lo que sea necesario vamos a estar de acuerdo pero no para extendernos sino para poder avanzar llega un punto que las intervenciones repiten mucho los argumentos pero es cierto que en medio del debate todavía se escuchan a veces argumentos nuevos que aportan miradas desde distintos lugares sobre todo cuando se empieza a federalizar y llegan esas otras miradas también que es tan importante pero bueno siendo consciente de todo eso que está en juego reafirmarlo el 31 de mayo como fecha tope después en todo caso las presidencias tendrán que ver si esos días que tenemos de junio es suficiente para el debate el despacho y llegar al recinto o tendrán que tomar medidas para acortar y ganar unos días de mayo con eso agradecerla le decíamos ayer al diputado Lipovetsky que ha tenido ecuanimidad pese a que es parte que es autor de un proyecto la ecuanimidad con la que ha manejado el debate acompañado también por las otras presidencias que lleguemos con eso y sin defraudar las expectativas que se consolide el debate pero que tampoco sea una dilación por los tiempos tan ajustados y la enorme lista de oradores que todavía está pendiente de tratamiento así que bueno gracias a todos gracias a los presentes tomemos las medidas para que no sé si el 13 porque el 13 estamos muy encima el 13 de junio estamos muy sobre la fecha tal vez haya que pensar en una fecha 10, 11, 12 para estar en el recinto tratando esto que tengamos previsibilidad podamos saberla para poder difundir tanto la fecha que se va a firmar el dictamen como la fecha que va a llegar al recinto que van a ser dos momentos muy importantes sin duda para los que siguen fuera de estas paredes este debate que de una manera u otra interesa y atraviesa nuestra sociedad gracias diputada si coincidimos con la fecha haremos el máximo estamos haciendo un esfuerzo enorme todos para llegar a esa fecha todas las autoridades los diputados presentes todo el personal de cada una de las comisiones por lo tanto nos queda un mes de trabajo intenso un poco menos de un mes haremos el máximo esfuerzo y tenemos que extender el horario lo haremos pero vamos a cumplir con el plazo del 31 de mayo respecto al tiempo para dictaminar yo creo que con una semana es suficiente pero depende de nosotros nosotros somos los que nos tenemos que de alguna manera fijar si realmente nos alcanza dos jornadas de debate yo creo que sí pero para eso tenemos que ser digamos respetuosos seguir con esta línea de debate si logramos seguir con esta línea de debate seguramente en dos jornadas vamos a poder exponer todos los diputados que quieren dar su opinión sobre el tema y vamos a poder dictaminar de acuerdo a la posición que sostenga cada uno me parece que el plazo de una semana para eso depende más de nuestro trabajo como diputados le doy la palabra a si, si tengo Cecilia ya te di la palabra tengo a ver yo les pido que tratemos de ser breves porque si no no vamos a continuar ¿cuándo? jueves que viene el 10 de mayo habían anunciado que venía el jefe de gabinete a dar el informe a la cámara si esto sigue así me parece que deberíamos el jueves cambiarlo por otro día de la semana que viene para no perder un día lo chequearemos estaba programado para el 10 de mayo cuando nos enviaron las preguntas esperemos que no sea así porque en ese caso no porque no quiero que venga el jefe de gabinete no se me malinterprete sino porque realmente tendríamos que reprogramar la fecha tiene la palabra la diputada Natalia González buen día gracias no simplemente una solicitud a la presidencia en virtud de lo que de los plazos que planteaba la diputada Alejandra Martínez que cuando el martes que viene si hay una tentativa de cronograma hacia el 31 de mayo se pueden hacer también una tentativa de las reuniones plenarias que tendríamos los diputados para el debate aunque sea un esquema tentativo insistir con la propuesta y sugerencia que yo había hecho ya en otras oportunidades en virtud de los trascendidos que siga habiendo en los medios de comunicación del debate sobre los dictamen que nos demos antes del 31 de mayo un día a los diputados para poder debatir que puede ser un viernes otro día a la semana para poder avanzar y aproximar los debates de los dictámenes que sigue habiendo trascendidos y entiendo que no hubo ninguna instancia formal para debatir los proyectos incluso hubo incorporación de otros proyectos una de la propia autoría del presidente del plenario de comisiones entonces que me parece bueno eso quería volver a insistir en esa propuesta de que tengamos los diputados antes del 31 de mayo un debate gracias diputada seguramente primero tenemos que terminar con el cronograma de exposiciones me parece que ese es el primer objetivo que nos pusimos ahora después a la semana siguiente vamos a debatir los diputados seguramente tendremos dos jornadas yo estimo y la primera semana la primera jornada terminaremos de delinear cada una de las posiciones y seguramente la siguiente jornada será la del dictamen y ahí podremos delinear cuáles son las posiciones tiene la palabra la diputada Mónica Macha gracias señor presidente bueno en realidad va en la línea de lo que estaban comentando recién me parece que es importante poder plantear los espacios de discusión sobre el dictamen lo más pegaditos posibles para que sean en esa misma semana y no extendernos más es básicamente eso nada más gracias gracias diputada bueno creo que tengo algún propuso palabra pedido palabra no bueno diputada Brenda Austin y después la diputada Donda no medio segundo nada más pedir si podemos trabajar durante la semana que viene en un listado consolidado de los expositores para ver cómo va a ser la distribución durante todo mayo hay que tener en cuenta diputada que hay gente que está viajando y ahí es donde se nos complica un poco porque hay gente que ya sabemos que tal día puede viajar otra que no y eso es lo que nos está dando más trabajo para poder consolidar y poder dar la semana entera pero créanme que estamos haciendo ese esfuerzo gracias diputada la diputada donde les pido que sea la última oradora porque necesitamos darle la palabra a los expositores pendientes que todavía tenemos muchos para esta primera etapa de la jornada de hoy si muy breve presidente muchas gracias básicamente estoy de acuerdo con el cronograma me parece que hay que tratar de ajustarnos a eso si todo lo podemos hacer correctamente como se viene desarrollando hasta acá sí voy a pedir acabo de venir recién de la calle que los diputados y diputadas que invitamos organizaciones hagamos un máximo esfuerzo para que aquellos invitados e invitadas también se comporten en este marco de democracia amplitud y diálogo recién vine y la verdad es que las agresiones de la agrupación sí vida que está en la calle tratando de hacer propaganda de lo que piensa pero una cosa es eso y otra cosa es agredir a quien como yo pienso distinto y soy diputada con lo cual la verdad es que sería bueno que tratemos de hablar con esas personas gracias sí gracias diputada nosotros estamos creo que estamos dando un ejemplo de un debate respetuoso tolerante seguramente ningún diputado que tiene vínculo con la persona que integra esta agrupación lo que el mensaje le tenemos que dar de acá es que nosotros podemos debatir este tema de forma respetuosa tolerante con altura y creo que bueno por supuesto uno repudia cualquier tipo de agresión verbal de lo que sea de cualquier posición que se tenga me parece que no es no es la señal que tenemos que dar pero seguramente ningún diputado de los que están aquí presentes ni los que son parte de la cámara tiene ninguna vinculación con ninguna de estas agrupaciones ni avalan este tipo de agresiones gracias sí es así gracias diputada vamos a continuar con los expositores agradeciéndoles la paciencia que nos hayan permitido esta interrupción tiene la palabra la doctora estrella perramón de medicina general en hospital subsonal del maitén especialista en salud de la facultad de ciencias especialistas en salud de la universidad nacional de lo comago de ser doctora estrella perramón buenos días yo soy médica generalista ¿se escucha? hola ahí sí bueno soy médica generalista actualmente trabajo en el hospital rural lagopuelo hice mi residencia en el hospital el maitén hablo también aquí porque me encuentro imputada y con una condena que será evaluada como recurso extraordinario en el tribunal superior de justicia de chubut en relación a mi participación en la atención de la salud de una joven que solicitó un aborto en un hospital me presento ante ustedes en este debate para contar mi experiencia y sumarlo a los fundamentos de por qué necesitamos que en Argentina entendamos que el aborto es legal en chubut contamos para llevar a cabo interrupciones legales del embarazo Iles una formación académica en las residencias misoprostol en los hospitales una ley de aborto no punible vigente en el año 2010 y el protocolo del ministerio de salud de la nación en este contexto en el año 2015 mientras realizaba mi residencia en el hospital subsonal de maitén se asistió a una mujer que solicitó una ILE se realizó un aborto medicamentoso y este fue efectivo a los seis días inició un cuadro de origen desconocido y fallece en el hospital sonal Esquel el único antecedente que tenía la joven era la ILE y ahí un luego de dos cirugías que descartaban el origen ginecológico de su afección se concretó una denuncia que marcaba dentro de un delito mi práctica médica No entendía la necesidad de una ley que especifique la legalidad del aborto hasta que me vi juzgada por una justicia que era atravesada en mitos y tabúes Estos mitos y tabúes habilitan a que se niegue una atención médica dentro de instituciones de salud y se criminalice a personas con la sola sospecha de que se hayan realizado un aborto y a las personas que los garantizamos también observé que estos mitos y tabúes permitían que no se investigara la causa de la muerte de una joven porque se había realizado un aborto y a su vez se condena una médica que garantizó la práctica más allá de que se comprobó en el poder judicial que había cumplido con todos los protocolos que legitimaban su práctica mi objetivo de presentarme ante ustedes no es de convencer a cada uno de ustedes que opinemos de la misma manera sobre cómo ejercer la autonomía que tenemos sobre nuestros cuerpos sino que otras opiniones no se transformen en una obligación de ciertas personas adoptar en contra de su voluntad decisiones sobre su salud reproductiva la idea es que ninguna opinión vulnera nuestro derecho a la vida a la salud y a la sexualidad tampoco mi objetivo es convencer a cada uno de los médicos y médicas que estamos formados en interrupciones legales del embarazo y que contamos con los recursos para llevarlas a cabo las hagan sino que más allá del posicionamiento que tengan al respecto garanticen el acceso a las personas que lo soliciten como lo harían con cualquier buena práctica médica se requiere la legalización del aborto para que esto no se vea como un acto heroico que hacemos algunas en función de opiniones e intereses de compañeras y compañeros sino que se evalúa por estándares de bienestar individuales de la persona que lo solicita como medida que le permita gozar del mejor estado de salud que puede alcanzar como derecho humano parte de nuestra competencia es interpretar a la salud como un derecho y este se interpone al derecho a la vida a la dignidad al desarrollo de la personalidad a la autonomía a la libertad a la información a la no discriminación a la igualdad a la intimidad a la privacidad a estar libre de tratos crueles inhumanos o degradantes cada uno de estos derechos humanos es vulnerado al continuar forzosamente un embarazo es por esto que profesionales de la salud seguiremos garantizando interrupciones legales del embarazo de forma libre y gratuita más allá del resultado final de este debate ya que entendemos que el riesgo de no brindar la ayuda que por nuestra educación y rol social podemos ofrecer es mayor al riesgo potencial de exponernos a una denuncia penal riesgo que se presenta como factible desde que iniciamos nuestros estudios universitarios y no por eso dejamos de ejercer nuestra práctica para que esta práctica sea en el marco de una salud pública universal y gratuita necesitamos un marco legal en el que se promueva la producción local de los recursos necesarios como MIFE Pristona y MISO Prostol y se investigue para ofrecer un buen servicio accesible a todos y todas en vez de usar tiempo y recurso en prevenir una denuncia infundada observando la salud desde esta perspectiva la ética profesional y mi moral como mujer atraviesan mi decisión de acompañar a las personas que solicitan una interrupción legal del embarazo esta noción me permitió soportar el dolor que produce un proceso judicial que ante ya una denuncia ya hay un castigo esta resistencia también es gracias a personas que tomaron la decisión de acompañar en este caso acompañarme en este proceso a través de compartir tiempo información abrazos mates miradas amorosas en audiencias vivencia el acompañamiento feminista que fortalece y empodera pero más allá de que pueda transitar este camino entera deseo que el crecimiento personal como mujeres y como personas con capacidad de gestar no sea a través del dolor sino gracias a la construcción de nuestra identidad como seres íntegros que experimentan su vida sexual desde el disfrute y usan sus cuerpos como herramientas para vivir la vida que deseen muchas gracias por la posibilidad de poder transmitir lo que pienso en este lugar gracias estrella tiene la palabra el doctor Gabriel Pedro Flores médico de la Universidad de Buenos Aires director de bioética en la Federación Pentecostal de la República Argentina buenos días gracias señores diputados por la oportunidad y estos tiempos de debate en la Argentina son tiempos muy ricos y estoy convencido que como sociedad y como nación saldremos fortalecidos por este debate como médico soy prohibida ¿por qué? porque la genética la biología la medicina claramente determinan que la vida empieza en el momento de la concepción esto se ha dicho interminablemente en el debate muchas veces me pongo a pensar entonces ¿por qué estamos debatiendo algo que queda tan claro? ¿por qué estamos debatiendo algo que no tendríamos que debatir? la vida empieza en el momento de la concepción y el aborto la interrupción del embarazo es terminar con una persona la cual se inicia en el mismo momento de la vida y de la concepción en ese momento que el óvulo y el espermatozoide podemos poner la imagen por favor a ver si la tenemos acá en el mismo momento que el óvulo y el espermatozoide se unen en ese mismo momento empieza una persona única y repetible en la historia de la humanidad junto a ese acto creativo de la creación nace una buena una nueva persona el embrión no es el cuerpo de la mamá nunca ha sido ni es el cuerpo de la mamá esto la embriología lo marca claramente no es cuando escuchamos el alegato de muchas mujeres que tienen derechos sobre su cuerpo la pregunta es ¿qué cuerpo? tu cuerpo podés hacer lo que quieras con tu cuerpo pero no con el cuerpo de un ser inocente que no tiene ninguna capacidad de defenderse frente a los intentos de terminar con su vida pero me pregunto también ¿quién nos impuso esta discusión? si la Argentina es una nación cristiana si la Argentina es una nación con valores profundos culturales y de la defensa de la familia claro que hay muchas personas que están a favor del aborto muchas mujeres y las escucho hablar y pareciese que nos sacan a los varones del debate del juego pareciese que los varones no sentimos esto como propio parece como que los varones somos el enemigo a batir somos aquellos enemigos de las mujeres no creo que sea así soy padre de dos hijos y mientras que ellos estaban en el vientre de mi esposa la cual los gestaba amaba profundamente esa vida por nacer no estamos discutiendo una agenda propia de la Argentina no estamos discutiendo una agenda propia de Latinoamérica esta es una agenda impuesta por poderosos en naciones lejanas núcleos poderosos de dominio económico que quieren imponernos el aborto para que así seamos menos para despoblar la Argentina y quedarse con nuestros recursos naturales está demostrado en países como Rusia en países como Polonia y otros que están limitando están cercenando el aborto porque se dieron cuenta que detrás del aborto hay una ideología que quiere terminar con los pueblos una ideología que quiere dominar a los pueblos es por esto que llamo a la conciencia de todos nosotros llamo a la conciencia de los señores diputados llamo a la conciencia de los médicos los médicos juramos el juramento hipocrático y dentro de él decimos que estamos para defender la vida que estamos para proteger la vida que de ninguna manera debemos de practicar un aborto el médico que practica un aborto está violando el juramento hipocrático está violando su razón de ser el médico que termina con una vida está atentando con el mismo principio por el cual estudió medicina que es salvar vidas defendemos las dos vidas defendemos la vida de la mujer defendemos la vida del niño por nacer creo también que si despenalizamos el aborto le estamos dando un mensaje equivocado a las futuras generaciones ¿cuál será nuestro límite? ¿cuál será nuestro límite como sociedad? ¿después del aborto qué? ¿la pedofilia? ¿después del aborto qué? ¿la solofilia? ¿qué más? ¿qué más vamos a tener? necesitamos volver a nuestras raíces necesitamos volver a ser esa sociedad que siempre fuimos defendiendo la vida y defendiendo a cada una de las personas por nacer también me llama la atención en estos tiempos ¿dónde está Dios? somos una nación cristiana diputados somos una nación cristiana seguramente hay muchas personas a favor del aborto pero les aseguro que somos millones y millones de cristianos en todo el país que estamos a favor de la vida porque como cristianos no como religiosos no hablo de religión como cristianos entendemos que en el mismo momento de la concepción Dios sopla aliento de vida me dijeron Gabriel cuando expongas en diputado no menciones a Dios no hables de Dios porque Dios no es científico porque Dios no es parte del argumento pero entonces los padres de la patria nuestra constitución nacional se han equivocado por eso llamo a la reflexión profunda llamo a que cada uno de nosotros pensemos en que defendamos la vida en que avancemos como sociedad un minuto señores diputados como legisladores como personas que ejecutan la ley quiero ser la voz de millones y millones de personas que desean decirles si a la vida no al aborto muchas gracias muchas gracias Gabriel tiene la palabra la doctora Ana María Franqui doctora en química investigadora superior del CONICET directora del centro de estudios farmacológicos y botánicos presidenta de la red argentina de género ciencia y tecnología buenos días a todas y a todos quiero agradecer la posibilidad de participar en este debate histórico datos de un estudio de modelización publicado por la prestigiosa revista de Lancet Global Health muestra que el 44% de los 227 millones de embarazos anuales en el mundo son involuntarios de ellos el 56% terminará en aborto el aborto provoca el 14,5% de las muertes maternas a nivel mundial las que en su gran mayoría ocurren en países con leyes restrictivas del aborto la evidencia demuestra que la forma más eficaz para reducir drásticamente la morbilidad y mortalidad materna es que el aborto sea legal y ampliamente accesible estas muertes son completamente evitables si las mujeres tienen acceso al aborto legal como se ha demostrado por la evidencia acumulada en varios países por supuesto la prevención primaria para el embarazo no deseado es a través del uso constante de anticonceptivos efectivos sin embargo no existe un método anticonceptivo 100% efectivo lo que resulta en embarazos accidentales que la organización mundial de la salud ha estimado en un total de 37,5 millones cada año además muchas mujeres en su mayoría jóvenes sufren violencia sexual y violaciones y como consecuencia de ello algunas quedan embarazadas resultando un embarazo no deseado por lo tanto la única forma de eliminar prácticamente todas las complicaciones relacionadas con el aborto inseguro y las muertes maternas es una legislación que permita la interrupción del embarazo y que esté ampliamente disponible y accesible para todas las mujeres diversas investigaciones también muestran la gran desigualdad en el riesgo de morir como resultado de un aborto inseguro mientras que la tasa de aborto inseguro es más alta en América Latina que en África el riesgo de muerte como resultado de un aborto inseguro es aproximadamente 15 veces mayor para una mujer que vive en África que para una mujer que vive en América Latina asimismo es una rara excepción que ocurre una muerte relacionada al aborto en un hospital privado que presta servicios a las mujeres económicamente privilegiadas casi todas las mujeres casi todas las muertes ocurren en hospitales públicos donde las mujeres pobres reciben atención o en sus propios hogares o en cualquier lugar donde se realice el aborto de manera clandestina e insegura así las mujeres más pobres en los países más pobres son las principales víctimas de la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de aborto seguro las muertes son sólo el apunto de un iceberg de base amplia que incluye una gran cantidad de complicaciones agudas y crónicas algunas de las cuales tienen importantes implicaciones sociales como es el caso de la infertilidad todas esas consecuencias que afectan la salud y el bienestar de millones de mujeres en todo el mundo cada año se pueden prevenir si la mujer hubiera tenido acceso a un aborto seguro cuando lo necesitaba una segunda razón para forrecer el amplio acceso al aborto seguro es que el factor principal que impide el acceso al aborto es la criminalización del mismo que sólo aumenta la mortalidad y la morbilidad sin disminuir la incidencia de abortos inducidos el efecto de la criminalización del aborto en la mortalidad materna fue dramáticamente demostrado en Rumania después de la decisión abrupta de prohibir el aborto en noviembre de 1965 la penalización del aborto produjo un rápido aumento de mortalidad materna relacionada con el aborto de 15 por 100 mil nacidos vivos a más de 140 por el contrario promover el acceso al aborto seguro en el marco de leyes más permisivas reduce rápidamente la mortalidad relacionada con el aborto y en consecuencia la mortalidad materna esto también pudo observarse en Rumania cuando en 1989 la ley del aborto fue nuevamente liberalizada y el acceso al aborto seguro se facilitó como consecuencia hubo una inmediata y abrupta caída en la mortalidad relacionada con el aborto lo que resulta en una disminución en el total de la mortalidad materna de 170 en 1979 a 75 en sólo dos años en los países desarrollados las tasas de aborto han disminuido significativamente en los últimos 25 años y se encuentran en un mínimo histórico sin embargo en los países en desarrollo donde muchos abortos son inseguros las tasas no han cambiado la proporción mundial estimada de embarazos que terminó en aborto se ha mantenido relativamente estable entre los años 2010-2014 con un promedio mundial de 25% uno de cada cuatro embarazos en los países desarrollados el aborto ha disminuido como porcentaje de todos los embarazos de un 39% en la década del 90 a un 28% entre el 2010 y el 2014 mientras que en los países en desarrollo se aumentó del 21% al 24% en los mismos años en América Latina una región con leyes de aborto altamente restrictivas uno de cada tres embarazos terminó en aborto entre 2010 y 2014 más que en cualquier otra región del mundo el acceso al aborto seguro en un ambiente legal más favorable no solo disminuye las muertes maternas sino que la despenalización no aumenta la tasa de aborto como generalmente se supone en algunos países hay un aumento inicial después de la despenalización pero es imposible determinar si es un aumento real o el resultado de información insuficiente cuando el aborto es ilegal y un mayor registro después de que el aborto se convierta en legal y no hay ninguna razón legal para ocultar su ocurrencia tal es el caso de Francia que luego de tres o cuatro años de oscilaciones tras la legalización del aborto disminuyó sus tasas en un 20% o Italia que en 20 años después de la legalización redujo sus tasas cerca de la mitad no existe una relación directa a causa-efecto entre la legalización y un mejor acceso al aborto seguro con la disminución en la cantidad de abortos una reducción en la frecuencia de embarazos no deseados que conducen al aborto suele ser el resultado de una mejor información y acceso a anticoncepción efectiva una posible explicación a la disminución de la cantidad de abortos poslegalización es que cuando el aborto es un crimen y se lleva a cabo clandestinamente los que realizan la práctica están principalmente motivados comercialmente y en consecuencia no están interesados en que se reduzcan los futuros abortos cuando el aborto es legal y accesible dentro del sistema de salud hay una motivación para evitar la repetición de los abortos y existe una conserjería y posaborto y la provisión de métodos anticonceptivos lo que lleva a una reducción de la repetición del aborto como el aborto repetivo constituye al menos el 40% o más de todos los abortos inducidos su reducción puede explicar al menos parcialmente una caída en la total de la tasa de abortos recordando que está demostrado que las mujeres que tienen un aborto inducido no quieren un embarazo y tomarán cualquier riesgo para evitar un nacimiento no deseado como tal están en alto riesgo de abortar nuevamente si quedan embarazadas un minuto no es que la despenalización solo reducirá la frecuencia de abortos sino más bien que facilita las oportunidades para su prevención como genclos cercano tenemos el caso de Uruguay donde se legalizó el aborto en el año 2012 siendo el primer país de Sudamérica y el segundo de Latinoamérica en hacerlo según el doctor León Brioso quien era el subsecretario del Ministerio de Salud Pública cuando se legaliza el aborto Uruguay es ahora uno de los países con menos cantidad de abortos cada mil mujeres entre 15 y 44 años esto es producto fundamental de la política de reducción de riesgo y daño y de la despenalización han disminuido mucho el número de embarazos nos deseados porque ha aumentado mucho la anticoncepción posaborto además asimismo el aborto pasó de provocar el 37,5% de las muertes maternas en el periodo 2001-2005 a solo el 8,1% en el 2011-2015 ahora Uruguay es el segundo país de América después de Canadá en la menor tasa de muertes maternas también disminuyó la enfermedad materna grave vinculada fundamentalmente a que ya no existen o son muy infrecuentes las infecciones y hemorragias provocadas por el aborto clandestino como una curiosidad auspiciosa también disminuyó la mortalidad infantil y este doctor dice que al haber menos niños huérfanos producto de madres muertes por aborto se mejora la salud infantil en resumen el número de abortos se reducirá a través de la educación y el acceso a la anticoncesión efectiva criminalizar el aborto solo causa sufrimiento y muerte particularmente en los países menos privilegiados y entre los sectores más marginados de la sociedad basado en la evidencia disponible y siguiendo la experiencia de otros países la interrupción segura del embarazo es indudablemente uno de los medios que ayudará a reducir la cantidad de abortos y la morbi-mortalidad materna y además contribuirá a la disminución de la mortalidad infantil muchas gracias muchas gracias Ana María tiene la palabra la doctora Doris Noemí Lozadas doctora médica especialista en toco ginecología prenatal jefa del área de toco ginecología de la maternidad Teresita Baigorria de la provincia de San Luis buenos días señoras diputadas señores diputados agradezco poder realizar este pequeño aporte desde una mirada médica toco ginecóloga dedicada hace 20 años a la ecografía prenatal seguí con atención las reflexiones y argumentaciones referidas al inicio de la vida con conocimiento científico probado de colegas médicos biólogos genetistas y demás personas dedicadas al arte de curar y sanar sin duda comparto con ellos que cada vida humana es una vida única que transcurre sin saltos cualitativos desde la fecundación hasta la muerte siendo el básico y primero de los derechos el derecho a la vida también contemplé con alegría hasta las lágrimas que en esta Argentina que merecemos distinta solidaria y comunitaria hay muchas personas que dedicaron y dedican su vida a ayudar al otro vislumbro en este laberinto de ideas conceptos abstracciones e imágenes tres actores principales en la trama social que hoy nos trajo hasta acá sin embargo perdón en primer lugar las mujeres nosotras que transitamos caminos de siglos civilizaciones y a lo largo de la historia nos abrimos paso con luchas desafiantes empecinadas y perseverantes hoy ocupamos en la sociedad lugares impensados para nuestras antecesoras que lucharon por los derechos a la educación al trabajo derechos civiles y políticos la incursión en los diferentes ámbitos en las universidades la ciencia la política ha marcado un comienzo del cambio hacia una perspectiva de inserción definitiva en la vida social sin embargo es verdad que hay muchas tareas pendientes al menos desde la perspectiva médica para lograr esa inserción definitiva y en paz el acceso a un cuidado cualitativo de la salud integral de la mujer acceso eficiente a los centros de salud más cercanos persistir y mejorar los programas de atención a las patologías oncológicas fortalecer políticas de prevención y educación en enfermedades de transmisión sexual por último y el más importante en este contexto la consolidación de la educación para la prevención del embarazo inesperado el cuidado del cuerpo y la sexualidad estamos seguros que en lo anterior hemos llegado a lograr un cambio trascendente la violencia hacia la mujer merece una reflexión más profunda que implica una subestimación y sumisión física psíquica y social en eso creo estamos todas de acuerdo entonces resulta contradictorio proponer como solución el aborto para justificar la falla de las anteriores políticas de salud para la mayoría de aquellos que trabajamos ayudando a nacer sabemos que conlleva una violencia inusitada sobre el cuerpo y la psiquis de la mujer ustedes lo han visto en varios videos e imágenes en esta sala y en testimonios de síndrome post-aborto un mencionar aparte e importante merecen las complicaciones agudas y crónicas del aborto que quiero remarcar se presentan sea legal o ilegal ¿es esto un beneficio para nuestros pacientes? ¿somos conscientes que la estamos transformando en ejecutora de una vida sin hacernos cargo como sociedad de lo que la llevó a esa situación? nuevamente subestimamos a la mujer y la discriminamos por no poder ver toda su capacidad de voluntad fortaleza sabiduría ternura dignidad y lucha estos atributos los veo a diario en las mujeres que asisten a nuestros hospitales y permítanme decirles especialmente las más humildes segundo protagonistas los médicos mis colegas actores y garantes generosos de la vida con toda su limitada humanidad porque está claro que los médicos no somos dioses solo personas que intentamos mejorar la calidad de vida ayudar a mantenerla y asistir a la muerte inevitable tenemos la vida de los pacientes en nuestras manos pero por qué debemos ser ejecutores de un inocente que no tiene voz dedicamos nuestro tiempo a estudiar al feto realizamos su control sano diagnosticamos patologías tratamos aquellas que sean pasibles de hacerlo informamos aquellas pocas patologías para las que lamentablemente aún no tenemos solución ¿por qué? porque los médicos consideramos al feto como paciente cuando estamos frente a una paciente embarazada consideramos dos pacientes y los pacientes son personas aún no conozco una enfermedad en un niño adolescente o adulto cuyo tratamiento y solución sea la muerte para eso no estamos los médicos hemos sido formados para salvar vidas y el tercer y más silencioso protagonista aquel ser humano aún no nacido pero vivo y vital pregunta reiterada de las madres en la consulta ¿mi bebé está vivo? ¿está bien? ¿está sano? es entonces que para aquellos que trabajamos a diario con esa madre y su pequeño hijo ser humano se da lo sorprendente cuando vemos ese titilar desde etapas tan tempranas como los 21 días de vida con solo 3 milímetros sentimos latir su corazón con su madre asombrada seguimos su desarrollo paso a paso sin interrupciones el tubo neural al tiempo que comienzan a observarse como brote sus brazos y piernas y el comienzo de sus movimientos tan solo a las 8 semanas su cabeza ya es notoria es más casi del mismo tamaño que el cuerpo las células se multiplican y especializan formando diferentes tejidos y órganos los movimientos son cada vez más frecuentes y cíclicos se distinguen sus dedos identificamos los pies vemos la columna la separación de los hemisferios cerebrales nariz y labios el perfecto perfil y llegamos aquí a las 12 semanas ya mide 65 milímetros se encuentra allí sin saber ni cómo ni de qué manera llegó a ese lugar con temperatura constante con glucosa que atraviesa la placenta de manera permanente y sin sobresaltos aquellos que lo observamos día a día somos testigos de esa secreta y fascinante vida te vemos y eso es lo incuestionable miles de médicos pacientes mujeres hombres y niños no podemos sino rendirnos ante esta certeza no podemos negar lo que vemos negar lo evidente es engañarnos deliberadamente con un casi siempre triste final la vida de ese no nacido no le pertenece a la madre al padre al juez al equipo médico al estado le pertenece exclusivamente a él mismo porque la vida es un bien otorgado indisponible e irrenunciable hagamos de la vida de cada argentino y argentina incluida la de los no nacidos una vida libre en la verdad sin esclavitudes de poderes y engaños no se puede encontrar la paz evitando la vida muchas gracias gracias Doris tiene la palabra la doctora Alejandra Iriarte abogada feminista de la Universidad Nacional de Tucumán diplomada en mujeres y derechos humanos por la Universidad de Chile y agresada de la Universidad Nacional de Tucumán hola bueno obviamente no puedo hablar de abortos si no es desde mi experiencia personal que está mediada por mis privilegios en tanto mujer bisexual blanca de clase media tucumana universitaria y abogada de todas formas en esta exposición lo que voy a tratar es de plantear algunos puntos que forman parte de las largas discusiones sobre aborto que tuvimos en los encuentros de género de la organización mujeres en rebelión que es una organización del barrio de Ramón Carrillo y Villa Fátima de Villa Soldati de esta ciudad de Buenos Aires en este sentido creemos que es fundamental destacar que no sólo abortamos las mujeres heterosexuales sino que también abortamos las lesbianas las masculinidades trans y las trans no binarias identidades a las que queremos hacer presentes en este debate porque algo que nos viene preocupando es que se haya excluido de la discusión a los cuerpos con capacidad de gestar que no son de mujeres heterosexuales reproduciendo una lógica binaria y biologicista de todas formas conversando con las compañeras de Soldati concluimos que lo que sí nos une a todas las personas que abortamos es el silencio durante años de nuestros abortos no hablamos ni en las villas ni en los countries ni las mujeres heterosís ni los varones trans abortamos con más o menos riesgos pero lo hicimos a escondidas porque tuvimos miedo miedo al castigo real y al simbólico incluso a mí me sigue costando decirlo entre mis amigas más cercanas o responderle que sí a la ginecóloga cuando me pregunta si tuve algún embarazo así nos negaron el derecho a cuidarnos a cuidarnos entre nosotras a acompañarnos y a aconsejarnos porque quién sabe más y mejor que cómo abortar que una compañera una amiga o una madre que ya abortó por eso lo que dramatiza el aborto es el estigma el miedo a la sanción penal social o familiar estigmas propios de un esquema cultural valorativo capitalista y patriarcal con la enorme influencia de la iglesia católica y sus valores morales por eso estas discusiones tienen tanto que ver con la necesidad de la laicicidad del estado argentino sin embargo la despenalización del aborto y el acceso al aborto legal no es una cuestión de valores morales ideas filosóficas o creencias religiosas es una deuda pendiente del estado argentino en materia de salud pública derechos humanos y de justicia social y acá desde mi rol de abogada puedo afirmar como ya se ha repetido por varias expertas en profundidad en estas exposiciones que impedir el acceso al aborto voluntario mediante la penalización de un procedimiento médico que solo determinadas personas necesitamos constituye una práctica discriminatoria y como tal una violación a la constitución nacional y a los tratados de derechos humanos en la provincia de Tucumán de donde soy a pesar de que hace varios años vivo en Buenos Aires y de donde me recibí de abogada la posibilidad de la sanción penal es lo que traza una brecha entre quienes podemos abortar por fuera del sistema público de salud y quienes no pueden y por tanto se ven expuestas al riesgo de ser perseguidas por el sistema penal la criminalización de Belén y los dos años que pasó presa son un claro ejemplo el derecho penal sigue apareciendo como una herramienta para expresar y controlar a los cuerpos gestantes esta es la información que pudimos hacer pública en el libro Jaque a la Reina que escribimos con Soledad Eza y Mariana Álvarez donde develamos que entre los años 2003 y mediados de 2012 se erradicaron un total de 282 denuncias por aborto en la justicia tucumana de acuerdo al régimen de punibilidad consagrado en nuestro derecho obviamente no es punible el aborto espontáneo y el aborto natural sin embargo en Tucumán entre 2003 y mediados de 2012 22 mujeres fueron denunciadas por aborto natural y por aborto espontáneo frente a estos datos con las compañeras de Soldati con las que trabajamos estos informes nos preguntamos ¿qué es lo que se busca en estos casos? ¿cuál es el fin de la norma? ¿es señalar que en todos los casos lo que se debe proteger es el embrión aún en un caso de aborto espontáneo? ¿o en realidad lo que se busca es castigar a los cuerpos gestantes para disciplinarnos? y nos respondemos que esto es tan descabellado como si se castigara a una mujer por una peritonitis pero luego recordamos que así de ridículo como parece es lo que le pasó a una compañera de Soldati a quien hace unos años se negaron a tratar en el hospital Piñero cuando llegó con un cuadro de apendicitis los médicos decían que había abortado la compañera tenía 14 años y no había tenido relaciones sexuales con ningún varón sin embargo le hicieron tacto vaginal y no le creyeron estaba menstruando y con dolores fuertes una mujer joven de la villa con hemorragias ¿qué otra cosa podía hacer sin un aborto? una vez más los cuerpos feminizados considerados únicamente en su función reproductiva y como tales perseguidos y estigmatizados en el mismo hospital en el hospital Piñedo de esta ciudad el año pasado a Camila la hija de una compañera de la misma organización se negaron a atender al llegar con complicaciones por un aborto Camila estuvo sola esperando durante muchas horas a ser atendida tenía más de 40 grados de fiebre y fuertes hemorragias no la atendieron entonces ¿cómo podemos tomar decisiones autónomas sobre nuestro cuerpo si por detrás está el código penal y el sistema de salud amenazándonos con una sanción y con dejarnos morir? un minuto e incluso diciéndonos que algunas pueden ser castigadas a raíz de un aborto espontáneo o de una peritonitis por eso es necesario dar un mensaje claro dejar de cargar de valores morales a una práctica médica y a una decisión autónoma de las personas con capacidad de gestar de lo contrario este tipo de situaciones absurdas van a seguir sucediendo a costa de la salud y la dignidad de las mujeres las lesbianas y las masculinidades trans hasta ahora lo que nos salvó fue la organización en redes la militancia diciendo que de aborto sí se habla y la democratización de la información sobre aborto medicamentoso que nos brindó la posibilidad de abortar por fuera del sistema médico hegemónico y de la amenaza de la sanción penal el misoprostol nos dio la posibilidad de abortar en nuestras casas con nuestras amigas y fuera del círculo de la clandestinidad y del miedo en este contexto celebramos esta discusión que pone al aborto en el centro de la escena pública y política pero no puede quedar en este intercambio de ideas sino que el congreso debe legislar de modo urgente en pos de garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio nacional así como el pleno disfrute de los derechos sexuales y reproductivos y acá desde mi corazoncito tucumano quiero señalar que es fundamental que se dicte una ley de orden público que sea de aplicación obligatoria en todas las provincias a través de la cual se garantizan los presupuestos mínimos de acceso al aborto seguro de manera equitativa a lo largo y ancho del país esto es fundamental a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos que no pueden limitarse al cruzar la General Paz por eso si bien la organización de mujeres lesbianas travestis y trans salvan vidas y permiten el acceso al aborto seguro necesitamos del marco jurídico que nos acompañe necesitamos vencer el miedo a la clandestinidad necesitamos que las posibilidades de Camila en Soldati de Belén en Tucumán y de los chicos trans que abortan sean iguales a las mías a las de mi mamá y a las de mi abuela sabemos que la ley por sí sola no lo va a lograr pero junto a la ley va a estar el movimiento feminista organizado para exigir que se respete y que se cumpla muchas gracias muchas gracias Alejandra tiene la palabra el doctor Ignacio Ezequiel Alterini profesor de Derecho Civil y Derechos Reales director ejecutivo de la maestría en Derecho Civil Universidad Austral coordinador del Código Civil y Comercial Comentado de la Editorial La Ley buenos días señor presidente señoras y señores diputados señoras y señores ante todo les agradezco la invitación a participar de este ciclo de reuniones sobre un tema de suma gravitación como lo es en última instancia el del derecho a la vida no debe dudarse que el plexo normativo constitucional y convencional que rige en la República Argentina protege a la persona humana desde la concepción o sea desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide en el primer apartado del artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos se impone proteger a la vida humana en general a partir del momento de la concepción también debe ponderarse el muchas veces ignorado quinto apartado del artículo cuarto de esa convención que con la mirada puesta en aquellos estados que prevén la pena de muerte dispone que ella no puede aplicarse a las mujeres en estado de gravidez el fundamento de esa prohibición es obvio si se le aplicara la pena de muerte a la mujer embarazada también se condenaría a otra persona la persona humana por nacer por otra parte el artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años y el artículo sexto de dicho ordenamiento reconoce que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida ahora desde cuando se es niño la respuesta puede hallarse en el preámbulo de esa convención cuando indica que el niño precisa protección tanto antes como después del nacimiento o sea que se es niño incluso durante la gestación repárese en que el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional establece que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño tienen jerarquía constitucional pero ese rango normativo lo alcanzan en las condiciones de su vigencia las condiciones de vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño fueron explicitadas por la ley 23.849 que lo pertinente regló con relación al artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad en cuanto al texto de la ley fundamental debe tenerse especialmente presente el artículo 75 inciso 23 en virtud del cual le corresponde al Congreso dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia de allí que sea inequívoco que el Congreso de la Nación tiene el deber inexcusable de tutelar a las dos vidas humanas durante el embarazo en razón de esas consideraciones si se decidiera sancionar un proyecto que aprobara la denominada interrupción voluntaria del embarazo u otro que también desconociera la existencia de la persona humana desde la concepción tales iniciativas no superarían los test de constitucionalidad y de convencionalidad quienes defienden la postura del llamado aborto libre suelen enseñar que las mujeres tienen derecho a decir sobre su propio cuerpo en otras palabras sostienen que la persona humana por nacer es parte integrante del cuerpo de la mujer gestante ello no es así ante todo en virtud de un dato biológico que ya comentaron la persona por nacer tiene un ADN distinto al de sus progenitores sin perjuicio de esa innegable evidencia la interpretación que postula que la mujer por nacer no es más que una parte del cuerpo de la mujer gestante encuentra otro valladar en el derecho civil en la doctrina civilista se piensa que hay partes del cuerpo humano que se vuelven cosa y cosas que devienen en partes del cuerpo humano este último caso por ejemplo un marcapasos ahora bien cuáles son las pautas esenciales para que un objeto se transforme en parte del cuerpo humano la respuesta mutatis mutatis debe encontrarse en el artículo 226 del código civil y comercial que regula a los inmuebles por accesión física es sabido que la cosa mueble forma un todo con el inmueble en tanto se halle físicamente adherida a él y siempre que tal adherencia lo sea con carácter perdurable aunque se afirmara que el niño por nacer estaría adherido al cuerpo de la mujer gestante nunca podría aceptarse que tal adhesión tuviera una vocación de perdurar en el tiempo sino que muy por el contrario esa unión está destinada fatalmente a concluirse en la oportunidad del nacimiento de la persona humana creemos que no es cuestionable la naturaleza de la persona humana del embrión tal como lo declaró la academia nacional de medicina el 22 de marzo del presente año sin embargo si se desconociera ese dato científico y se dudara acerca de la naturaleza del embrión una recta hermenéutica debería concluir que allí hay una persona humana en virtud del principio general del derecho consistente en la conservación de las situaciones jurídicas una manifestación de ese principio se encuentra en el artículo 1066 del código civil y comercial que dice si hay dudas sobre la eficacia del contrato o de alguna de sus cláusulas debe interpretarse en el sentido de darles efecto esa norma nos despierta una reflexión que expresamos a través del siguiente interrogante un contrato merece más protección jurídica que la vida humana la contestación negativa se impone en el debate sobre el derecho al aborto se suele invocar la terrible situación de vulnerabilidad que experimentan ciertas mujeres ante presiones sociales familiares económicas y de otro tipo dirigidas a interrupción del embarazo es evidente que el Estado Nacional debe articular políticas públicas tendientes a resguardar a esas mujeres pero corresponde preguntarse si tal situación de vulnerabilidad puede erigirse en causa legítima de terminar con la vida de otro el derecho es de siempre tutorial débil así en el ámbito de una obligación se está en favor de la liberación del deudor en una relación laboral se está en favor del trabajador el derecho del consumo rige el principio indubio pro consumidor el derecho penal se aplica la ley más favorable al reo que debe resolver el derecho cuando se enfrenta a una situación en la cual se presentan dos personas con debilidad jurídica debe optar por alguna de ellas pensamos que la respuesta solo puede ser una el derecho debe proteger a los dos débiles jurídicos en el caso que nos convoca debe resguardar la vida o sea las dos vidas la del niño por nacer y la de la mujer gestante muchas gracias muchas gracias ignacio tiene la palabra la claudia castro militante feminista integrante de la fulana ong lesbianas y bisexuales quisiera tomarme un momento antes de comenzar para agradecer la invitación de las diputadas silvia orne y a la celi ferreira por acompañar siempre todos los proyectos de la fulana y la federación argentina de lesbianas gays bisexuales y trans una vez más nos dan la oportunidad para acercar todos los debates todas las voces en especial quiero agradecer a Ornella Infante una gran referente trans y valiosa asesora de esta casa quien se contactó conmigo y debería ser la primer trabajadora trans con planta permanente en el congreso de la nación para poder contribuir con ese gesto a los siglos de marginación y exclusión que han sufrido las personas trans gracias casi como un calco en la historia algunos grupos minoritarios y alejadísimos de la realidad han instalado que si se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo todos y todas y todos vamos a salir corriendo a abortar como si se tratara de algo que las personas con capacidad de gestar hiciéramos por gusto o por placer en un mundo desigual para las mujeres y personas con capacidad de gestar decir que nos da placer abortar es no dar cuenta de que el aborto es una cuestión de clase quienes abortamos lo hacemos de forma clandestina y las mujeres empobrecidas además son obligadas a hacerlo de manera insegura y con graves consecuencias quisieron instalar algo similar en los debates de matrimonio igualitario en esta misma casa hace ocho años atrás decían entre muchas y alocadas ideas que todas y todos iban a ser condenados a la diversidad que se acabaría así la humanidad y que nadie tendría hijos e hijas y entonces acabaríamos con la raza humana textual de tantas cosas que se dijeron para confundir la realidad solo quedó la verdad y la verdad es que Argentina se convirtió en uno de los países que resguarda derechos para todas las familias que así lo desean y la dignidad de ser quien una es y no otra como diría una gran activista trans Claudia Pia Baudraco y desde su fuerza me impulso para decir con certeza no acabamos con el mundo por amar solo generamos más resguardos legales importantes y valiosos para cada familia abortar en Argentina y en el mundo es una práctica que realizamos a diario mujeres y cuerpos que tenemos la capacidad de gestar este momento histórico nos da lugar para la comprensión de que hay un movimiento que pone el cuerpo cada día desde los barrios desde las comunidades desde los pocos poquísimos lugares de resistencia espacios que resguardan la salud integral para enfrentar los avatares de lo que significa para la vida de una persona que puede gestar el no querer hacerlo si lo considera necesario o riesgoso para su vida muchas de las que hablamos sobre aborto somos en su gran mayoría sobrevivientes y no en sentido figurado somos sobrevivientes de cientos de historias que terminaron bien decimos bien y solo bien si no te desangraste en la camilla de una biblioteca que se usaba como quirófano en una casa cualquiera si no tuviste una intolerancia al tipo de anestesia que utilizan si no ocurrió nada grave después de hacerse un aborto en condiciones pésimas de higiene y sin ningún tipo de asepsia sin ningún tipo de seguridad sin nadie cerca tuyo que te dé la tranquilidad de que todo está bien sin tener en esas intervenciones la certeza de que quien lo realiza sea una persona que sabe lo que hace y que sabe cómo reaccionar en caso de emergencia y al salir de esa situación casi inconsciente porque los efectos de la anestesia todavía persisten solo escuchás entre sueños que si sangrás en unas horas tenés que ir a un hospital que hagas reposo si a pesar de todo estamos acá dando lo mejor de cada una de nosotras y aportando realidades tangibles es simplemente porque eso somos sobrevivientes sobrevivientes de los abortos clandestinos porque la clandestinidad a la que somos arrojadas es insana los abortos clandestinos son violentos en su mayoría porque en medio de las anestesias también te abusan también te violan porque no es un problema de las mujeres y los cuerpos que pueden gestar esta clandestinidad es producto de la desidia de un estado ausente que no comprende que este es un problema de salud pública al que deberíamos ingresar por los motivos que cada persona considere necesario en un mundo donde las relaciones de poder sobre nuestros cuerpos no nos dejan espacio para decidir sobre el uso de diferentes métodos anticonceptivos donde la vasectomía es casi nula y no hay ni siquiera campañas de concientización para ellos además ejercen su poder negándose al uso del preservativo por motivos o excusas demás conocidas y sumamente machistas en medio de esto asumimos que si la sociedad la iglesia la doble moral y el estado insisten en decidir sobre nuestros cuerpos construyen desde ese pedestal patriarca las asimetrías y las opresiones que se ven traducidas finalmente en estadísticas alarmantes que no hacen más que acrecentarse cada día las cifras son abrumadoras mientras la mala prensa y la desinformación cada día nos despierta con frases que no tienen ninguna razón de ser desde nuestro espacio que en septiembre cumple 20 años de lucha hemos construido al calor de muchas historias y relatos un observatorio de violencia entre y hacia lesbianas y mujeres bisexuales un observatorio que crece tristemente cada día donde muchas de las denuncias son de lesbianas y mujeres bisexuales sometidas a violaciones correctivas violaciones correctivas que en su gran mayoría transcurren en el núcleo familiar más cercano padres hermanos tíos violaciones autorizadas legítimas intrafamilia y aprobadas como un secreto a voces violaciones que producen embarazos muchas logran llegar a un espacio donde hacerse un aborto clandestino que les quite el castigo de sentirse atraídas por otra mujer y después de eso solo resta escapar de la familia principalmente estos hechos no se denuncian se silencian y se tapan bajo el régimen heteronormativo donde nuestras decisiones no interesan y de eso se trata las mujeres y los cuerpos que pueden gestar tenemos derecho a la máxima autonomía posible si no hay autonomía para decir sobre el propio cuerpo no garantizamos la lucha contra el patriarcado y no habrá nunca igualdad real para poder hablar de aborto legal seguro y gratuito en el hospital y en cualquier lugar es urgente que el misoprostol sea de producción pública y garantizar su acceso gratuito hablar de aborto es hablar de salud pública de justicia social de derechos humanos de igualdad de derechos y oportunidades es una deuda pendiente que tiene el mundo con las mujeres y los cuerpos que tienen capacidad de gestar ninguna mujer presa ni muerta por abortar baste de criminalizar nuestros cuerpos y decisiones educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir gracias gracias Claudia tiene la palabra el doctor Marcelo Riera médico especialista docente de la Universidad Nacional de San Luis ex jefe de epidemiología y ex ministro de salud de San Luis buenos días muchas gracias por la participación a los señores diputados por permitir este espacio de expresión no solo libre sino también de escuchar todas y cada una de las voces estar a favor de las dos vidas no forma parte de una simple expresión es la convicción de una mirada crítica de la realidad no anteponiendo lo urgente sobre lo importante y teniendo siempre presente el trato responsable prudente y sobre todo basado en evidencia científica de calidad en defensa de las dos vidas considero que no debería estar en discusión de qué lado está la verdad absoluta si son verdes o rojos unos u otros tampoco considero que este debate debe zanjar las diferencias sino todo lo contrario responsablemente tenemos la obligación y debemos bajo esa premisa colocar sobre la mesa la realidad de nuestro sistema sanitario de la doctrina del proceso decisorio es necesario pensar en 24 jurisdicciones sus problemáticas idiosincrasia realidad actual y factibilidad a corto mediano y largo plazo para afrontar con recursos genuinos esta como tantas otras problemáticas vinculantes al proceso salud enfermedad si no sumaremos operativamente un problema más a un sistema que en general no posee capacidad de respuesta con la inmediatez pretendida aún a largo plazo es aquí donde debemos preguntarnos cuál es el plan y cuando hablo de plan me continúo preguntando cuál es la planificación sanitaria no pensando en el 2019 pensando en los próximos 10 años cuál o cuáles son las estrategias que articuladamente se encuentran bajo consenso federal y con el mayor de los criterios que garantizan la salud de nuestro pueblo hemos discutido los últimos años y sigo preguntándome qué pretendemos fortalecer qué enfermedad o enfermedades resignaremos para dar paso a otra esta es la encrucijada que estamos debatiendo y le colocamos el sello de salud pública por ser solo un problema de salud nos vivimos comparando mirando al norte entendiendo que esa es la salud anhelada miramos nuestros vecinos y pensamos que si a ellos les fue bien a nosotros seguramente nos ocurrirá lo mismo pero cuán poco miramos hacia adentro aquí es donde algunas comparaciones con otros estados no aportan sino que lo hacen muy poco ya que sus indicadores planes e inversiones en materia de salud es completamente distinta y difiere de los planteos sanitarios actuales de política sanitaria en nuestro país el aborto en nuestro país es un problema más pero no el principal problema sanitario y esto debe estar claro a la hora de decidir no debe negarse como tal pero es necesario cuantificar su verdadera magnitud con indicadores fidedignos que permitan un adecuado y prudente análisis para un correcto proceso decisorio estableciendo prioridades para una efectiva asignación de recursos no sólo económicos mirando el gasto corriente sino el de capital donde la infraestructura hospitalaria los insumos medicamentos equipamiento y tecnología sanitaria deben permitir sosteniblemente reducir la morbid mortalidad de aquel evento sanitario que hoy la mayoría de ellos son no transmisibles y se encuentran dentro de las primeras 10 causas de muerte evitables en nuestro medio colocando para el evento aborto en el centro debemos tener muy claro el binomio madre hijo y no la elección de uno es el binomio el que la salud pública cuida protege y asiste conocer que las interrupciones voluntarias de embarazo en esos estados que observamos se registran y son un indicador directo para evaluar procesos e impacto de las políticas de salud trazadas en materia de planes de anticoncepción educación sexual integral de calidad de salud materna y salud neonatal es por ello que unar esfuerzos no debilita a ninguna de las partes que para evitar una muerte es prioritario abordar cada uno de los puntos antes señalados a través de estrategias que garanticen la accesibilidad de la totalidad de nuestra población objetivo pretendo a continuación resumir un simple análisis de morbo y mortalidad materna a referencia del ministerio de salud de la nación a egresos hospitalarios en el anuario 2013 para cifras 2012 se habla de 47.879 abortos luego de la sanción de la ley 25.673 en el 2003 donde se crea el programa nacional de salud sexual y procreación responsable en el año 2005 comparado con el número anterior teníamos 1.228.072 egresos hospitalarios de los cuales el 6% respondían abortos si comparamos las cifras enteras 71.076 en el 2005 versus 47.879 en el 2012 ¿a qué se debió esa reducción del 35%? Un dato no menor es justamente el evento de esta reducción del 35% por la inclusión de 1.900.000 mujeres dentro del programa debemos comprender que los programas y los servicios de anticoncepción planificación familiar infraestructura sanitaria adecuada tecnología en salud insumos medicamentos como recurso asistencial calificado y capacitado con formación continua y acreditada como así también la importancia como pilar es la estrategia para garantizar la salud materna y neonatal que permitan a mujeres y a parejas en el mundo elegir y tener el número de hijos América Latina tiene 66% de un total de mujeres en edad de 15 a 49 años que desean evitar un embarazo son 114 millones de los cuales 21% 24 millones no tienen acceso a métodos anticonceptivos pero simple y sencillo 47% de las mujeres y 43% de los nacidos solo acceden a una atención no solo libre gratuita sino de seguridad entonces del gasto que muchas veces se malinterpreta debemos entender que por un solo dólar adicional a estos programas de inversión lo que estamos haciendo es reduciendo en 4 dólares el costo en los impactos de salud materna y neonatal en Latinoamérica y el Caribe mientras los gobiernos y las agencias internacionales trabajan con el fin de cumplir con sus propósitos para lograr los objetivos del desarrollo sostenible del 2030 debemos tener en cuenta la necesidad de otorgar una mayor atención e inversión en cada uno de los conceptos antes vertidos estas inversiones ahorran dinero tienen informes beneficiosos para las mujeres las familias y la sociedad y son pilares del desarrollo sostenible es por ello que la única rentabilidad que tiene la salud es estrictamente social y no económica Goet decía trata a alguien como es y seguirá siendo lo que es trátalo como puede ser y se convertirá en lo que está llamado a ser muchas gracias gracias Marcelo tiene la palabra la licenciada Paula Forteza diputada de Francia y politóloga estimados miembros de la cámara de diputados estimados especialistas les agradezco primero la oportunidad de poder venir a compartir con ustedes la experiencia del caso francés soy diputada francesa de padres argentinos y he volado hoy especialmente para venir a compartir algunos argumentos con ustedes voy a comenzar con una cita de un personaje clave de la historia de los derechos de las mujeres en Francia Simone Weil me gustaría primero compartir con ustedes la convicción de una mujer ninguna mujer recurre con alegría al aborto basta con escuchar a las mujeres el aborto es y siempre será un drama no podemos mantener los ojos cerrados ante los 300.000 abortos que cada año mutilan a las mujeres de este país que pisotean nuestras leyes y que humillan o traumatizan a aquellas que tienen que recurrir a ello fue a través de estas palabras que Simone Weil entonces ministra de salud y hoy símbolo de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres presentó al parlamento francés el proyecto el proyecto de ley que en el año 1975 legalizó el aborto por razones no médicas fue un momento histórico y un punto de inflexión para la sociedad francesa abriéndose así el debate sobre el lugar de la mujer y la responsabilidad del estado en términos de salud sexual y reproductiva citando nuevamente a Simone Weil aquel proyecto de ley buscaba poner fin a una situación de desorden y de injusticia para proponer una solución apropiada y humana a uno de los problemas más difíciles de nuestro tiempo estoy convencida de que estos motivos mantienen toda su fuerza y vigencia hoy tanto en la Argentina como en todos los países donde el aborto por razones no médicas sigue siendo ilegal llegamos a un punto en el que los poderes públicos no pueden cerrar los ojos ante un problema que existe y es de toda la sociedad el estado no puede evadir su responsabilidad en cuanto a la salud de las aproximadamente 450.000 mujeres que abortan anualmente en la Argentina el Congreso tampoco puede mantener una legislación represiva la cual condena a esas 450.000 mujeres no solo a la estigmatización la vergüenza y la soledad sino también a la angustia de los juicios legales el objetivo de la ley presentada por Simone Weil y la despenalización del aborto en Francia no era de promover dicha práctica sino de frenar las muertes derivadas de dichas prácticas clandestinas no era cuestión de destruir los valores sino de abrir los ojos ante una realidad y garantizar a las mujeres el derecho a disponer de su cuerpo y de atacar frontalmente un problema de salud pública no hay que olvidar nunca que aunque sea ilegal todos los días hay mujeres que arriesgan su vida en clínicas clandestinas para efectuar un aborto y no hay que olvidar que no todas las mujeres tienen acceso a los mismos recursos ni a las mismas oportunidades nosotros como representantes tenemos la obligación de garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos hoy les puedo decir que Francia después de 43 años de haber legalizado el aborto no es un país sin valores sin respeto o sin familias Francia hoy en día es un país donde las mujeres tienen el derecho a decidir con todo el apoyo del servicio de la salud pública para enfrentar semejante decisión de manera responsable informada segura y libre y no fallecen mujeres por abortar en la clandestinidad la legalización del aborto tampoco coincidió con una explosión de dicha práctica demostrando que el aborto siempre será una medida excepcional y no un método contraceptivo más en los años que siguieron su legalización la cifra total de abortos efectuados por año pasó de 300.000 abortos clandestinos a 250.000 abortos legales y seguros una cifra que hoy en día rodea los 220.000 abortos al año es decir que no aumentaron los abortos ni se banalizaron como se pudo decir en los medios esta mañana en Francia sino que se reemplazaron abortos clandestinos y peligrosos por abortos legales y seguros Francia hoy en día también es el día con la mayor tasa de fertilidad y la demografía más dinámica en Europa con aproximadamente dos hijos por mujer y una política pro familia activa donde hay reducciones de impuestos a partir del tercer hijo donde hay servicios públicos con reducciones como los transportes donde hay guarderías que permiten realmente que las mujeres puedan tener una familia numerosa es decir que se puede tener una política pro aborto y una política pro familia al mismo tiempo Francia finalmente es un país que permitió la llegada de más de 200 mujeres a la asamblea nacional y que hoy se compromete a llevar en el mundo una diplomacia de promoción de la igualdad de género queda mucho por hacer para llegar a la igualdad de género son muchos los derechos que siguen por contestar por las mujeres de Francia Argentina y del mundo hoy la Argentina tiene la posibilidad de escribir otra página de la democracia y decidir que la salud de las mujeres y el derecho a decidir son la prioridad hoy la Argentina tiene la posibilidad de hacer historia e inspirar a otros países de América Latina a seguir el camino de la igualdad de género y de la protección de las mujeres quisiera compartir ahora algunas particularidades del dispositivo francés que les puede ser de interés llegado el momento de escribir una ley en Argentina el primer tema es el tema de los términos en Francia digamos que se dejó de lado el término de aborto para adoptar el término de interrupción voluntaria de embarazo la interrupción voluntaria de grossesse esto es muy importante porque al utilizar términos neutros desapasionamos un poco el debate lo vemos de manera desideologizada y desestigmatizamos a las mujeres que toman esta decisión el segundo tema es que también la implementación de este derecho fue progresiva cuando se puso en lugar esta ley se hizo de manera experimental por 5 años es decir que se fue testeando diferentes mecanismos para ir acompañando el nivel de aceptación de la sociedad y fue año tras año que se puso la subvención completa por el Estado que se prolongó el plazo en el que se puede recurrir al embarazo de 10 a 12 semanas que se puso la píldora del día después en venta libre etcétera etcétera se fue haciendo de manera progresiva y esto podría ser interesante en el caso argentino también el tercer punto es que la implementación fue hecha de manera protectora porque al mismo tiempo desestigmatiza a las mujeres pero también las disuade y les da la información necesaria para poder tomar una decisión de manera responsable en el caso francés los menores pueden recurrir al aborto sin autorización de los padres hay también un derecho al anonimato que se puso que se estableció la subvención del Estado alcanza el 100% entonces vemos que es un dispositivo protector pero que al mismo tiempo es disuasivo porque hay varias consultas obligatorias antes de llegar a esa decisión donde se hacen entrevistas psicosociales donde se deja el tiempo a la mujer para que pueda reflexionar para que pueda tomar una decisión informada finalmente este cuadro es muy repandido y aceptado por los franceses repandido en Europa la gran mayoría de todos los países europeos tienen un cuadro similar solo quedan algunos países aislados que no llegan a este nivel de legislación como Polonia por ejemplo o Malta pero en Francia tenemos una aceptación muy grande tenemos 75% de la población que está a favor de esta legislación en el restante tenemos solo 6% que querría reducir este derecho para solo los casos mortales y el resto los 19% que quedan querrían solo hacer algunos cambios marginales al dispositivo o sea que vemos que realmente hay una aceptación de toda la sociedad después de todos estos años de implementación de la política quisiera hacer una última una última referencia a un tema que estuvo también en debate en los medios estos últimos días que es el tema del misoprostol en Francia se prohibió no la droga de misoprostol sino una de sus variantes que es se llama el citotec que era una droga que inicialmente estaba concebida para las úlceras de estómago y que se fue desviando su utilización para usarla en el cuadro de los abortos pero que no había sido diseñada para ese motivo esta droga empezó a ser dada por vía vaginal en vez de por vía oral para lo cual había sido concebido y tenía también unas dosis mucho más altas que las que tienen que ser dispensadas en el cuadro de los objetivos ginecológicos entonces la droga que se prohibió es el citotec no el misoprostol y se va a permitir digamos la dispensión de misoprostol para objetivos ginecológicos específicamente con dosis más reducidas eso para clarificar un poco el debate bueno muchas gracias por escuchar y espero que los debates sean fructosos muchas gracias Paula tiene la palabra la doctora Cecilia Otero médica psiquiatra y psicoterapeuta directora médica del examen excelencia en salud mental hola qué tal bueno un gusto poder estar compartiendo con ustedes y lo bueno de estar ya en la recta final de este debate es que muchas cosas han quedado claras y creo que ya no son tema de debate voy a redondear algunas de esas cosas como para poder ir al punto que yo quiero enfatizar y es que evidentemente todos sabemos y quedó claro y veo que nadie lo debate que la vida se inicia en el momento de la concepción al principio hasta esto era un tema de debate que el aborto no interrumpe por un tiempo y luego continúa sino que más bien corta de manera definitiva el desarrollo de esa vida y se hace con esta intención que no haya una vuelta atrás también quedó claro que desde la formación del cigoto es un ser vivo o un embrión también quedó claro en esta instancia que tiene este embrión tiene identidad genética propia que no es el cuerpo de la madre sino un ser independiente que no es un conglomerado de células sino que es un ser vivo organizado y programado para el desarrollo de todo un nuevo individuo también quedó claro y quedó muy bien también graficado la Argentina adhiere y adhirió y adhiere a tratados internacionales como el pacto de Ginebra la asamblea general de las Naciones Unidas en donde el embrión es llamado niño también adherimos al pacto de Costa Rica en donde toda persona tiene derecho a que se le respete la vida y además aclara que esto es desde el momento de la concepción y no podemos dejar atrás el código civil argentino que dice que desde la concepción y esta en el seno materno comienza la existencia de las personas a esta altura del debate quedó claro que existe algo que se llama un síndrome post-aborto si podemos encontrarnos en el manual figura en un manual que es el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales el DSM 5 lo podemos encontrar como un trastorno por estrés post-traumático de causa aborto ¿sí? y sabemos y quedó claro que hay aumento de la incidencia de depresión y ansiedad que hay un aumento en la tasa de suicidios que hay un aumento del consumo de sustancias medicamentosas como por ejemplo los antidepresivos y las benzodiazepinas los ansiolíticos y también hay un aumento del consumo de alcohol post-aborto no todas las mujeres es verdad lo presentan con la misma intensidad esto va a ser acorde a la genética a las condiciones ambientales previas actuales a las condiciones culturales y sociales de la mujer que haya practicado el aborto ¿sí? y también quedó claro que no todos los casos están claramente documentados están las mujeres sintomáticas que iniciaron los síntomas después del aborto pero que no recurren nunca a un centro asistencial ese caso no queda documentado y están las mujeres también sintomáticas post-aborto que recurrieron a un profesional pero que no se le dio como causa probable sus síntomas no fueron atribuidas tampoco a un aborto o varios abortos practicado años atrás también queda claro a esta altura del debate que existe un diálogo bioquímico que se establece entre la madre y el embrión desde el mismísimo momento de la concepción tal vez a nivel molecular que entre otras cosas contribuye a regular la dinámica evolutiva por la trompa de falopio y le permite llegar a implantarse en el momento exacto y preciso esto habla de una interacción precoz entre la madre y el embrión o sea desde el momento de la concepción y también quedó claro que hay una conciencia biológica en las mujeres y esto es lo que es la causa por la cual muchas mujeres que han abortado aún con consentimiento y sin grandes presiones de propia voluntad llegado el momento de la fecha que tendría que haber ocurrido el parto algo pasa en ellas algo se modifica en ellos esto podría ser esa conciencia biológica un impronto una huella algo guardado en su genética algo que quedó pero nunca más volvieron a ser las mismas cuando se toca estos temas será la causa de la cual muchas huyen al silencio en mi experiencia profesional y estos días fundamentalmente estoy notando que hay mujeres que no quieren hablar del tema huyen de los lugares de los sitios donde se debate se levantan y se van es algo intolerante y no le han contado esto a nadie en su vida esto con respecto al síndrome posaborto y yo viví una experiencia a nivel familiar que siempre dije ¿para qué vivimos esta experiencia con mis hermanos en mi propia casa? si no es para poder contarla en un momento como este es real y voy a referirme al síndrome del sobreviviente cuando éramos pequeños mi mamá se despertaba de madrugada con gritos y lloraba y gritaba y con mis hermanos corríamos a la habitación le decíamos ¿qué pasa? la despertamos esto se reiteró durante años no lo pasaba todas las noches pero pasaba frecuentemente mi mamá consulta con su médico de cabecera que es un alergista y la deriva un psicoanalista y empieza a hacer una terapia psicoanalítica el psicoanalista después de un tiempo mamá lo que soñaba era que se ahogaba de hecho nunca había aprendido a nadar el psicoanalista le dice ¿por qué no consultas con tu mamá? mi mamá dice ¿cómo le voy a preguntar a mi mamá? seguramente te quise una borta ¿cómo le voy a preguntar a mi mamá eso? a esta altura de la vida ya está ya fue bueno fue y le preguntó para ver si había solución a su pesar mi abuela en su momento que en paz descanse falleció el año pasado a los 99 años y 6 meses le contó que sí que había tratado de abortarla porque no tenía los medios económicos y por problemas matrimoniales con mi abuelo etcétera etcétera cuando mi mamá se enteró solucionó ese tema hoy puede nadar y nunca más tuvo ningún tipo de pesadilla eso es referente al síndrome de sobreviviente que evidentemente muchas mujeres también lo tienen construyamos una Argentina diferente no neguemos realidades no le quitemos valores los valores que quedan en nuestro país todos los días en los medios escuchamos a los que nos dirigen que dicen queremos una Argentina y debemos construir una Argentina distinta diferente ¿por qué no una Argentina y que en el mundo nos conozcan como un modelo de Argentina que defendió la vida como el principal de los derechos y que trabajó que es el camino difícil largo el facilista es el aborto despenaliza el aborto pero ¿por qué no trabajamos? nos va a llevar mucho tiempo por ser conocidos en el mundo como un país que disminuyó la tasa de abortos por mejorar la ley de educación sexual por mejorar las leyes de adopción y por trabajar unidos de manera mancomunada todos religiosos no religiosos esto no es un tema de religión esto es un tema de argentinos ciudadanos por el cuidado y por el acompañamiento y el sostén de aquellas mujeres embarazadas de embarazos no deseados y que son vulnerables muchísimas gracias gracias Cecilia tiene la palabra Sandra Hoyos integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito docente y educadora popular en ESI en primer lugar mi agradecimiento es para todas las que hicimos posible que cuando hablamos de aborto hablamos de nuestros derechos y hablamos de nuestras vidas también quiero mencionar que vivo en el segundo cordón del conurbano donde también abortamos aquí se ha expresado que la ilegalidad y por ende la clandestinidad del aborto afecta a las que menos tienen y en ese sentido es necesario mencionar que en el conurbano bonaerense un territorio compuesto por 24 partidos tiene la mayor población del país y con el 40% de la población pobre y la mitad de ellas son mujeres a lo largo de las diferentes exposiciones se argumentó en forma contundente a favor del aborto con aportes de la salud del derecho con estadísticas de reconocimiento y validez nacional e internacional expusieron personas que en pleno ejercicio de su autonomía religiosa dejaron en claro que en este tema no deben intervenir cuestiones dogmáticas ni valores religiosos se remarcó la importancia del acceso a la educación sexual integral y su inmediata implementación como ley a nivel nacional y también la importancia del acceso a la promoción y la promoción a la salud sexual y reproductiva por este recinto se expresaron especialistas profesionales comprometidos que trajeron datos y cifras oficiales sin golpes bajos y con la convicción de argumentar a favor del aborto de todas las personas gestantes y contra el aborto ilegal y clandestino se expusieron las consecuencias de la penalización del aborto se pudo conocer cómo ello se traduce en estigmatización social en falta de accesibilidad al sistema de salud de los sectores más empobrecidos y de las regiones alejadas de los centros urbanos las muertes por abortos clandestinos las gestaciones no deseadas productos de violaciones el abandono de proyectos propios por un embarazo no deseado por otra parte quienes se expresaron en contra del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo insistieron sistemáticamente en demostrar el comienzo de la vida cuando ello claramente no está en discusión porque ya existe en nuestro código penal la interrupción de una gestación de forma legal se expusieron de forma provocativa imágenes de fetos despedazados se insiste en mencionar las falsas patologías que provoca un aborto muchos de esos aportes demostraron que no son relevantes al tema que nos ocupa en estas reuniones informativas donde se brindan los argumentos en nuestro caso por qué es necesario legalizar y despenalizar el aborto uno de los principios básicos para la existencia de política pública es que un tema se transforme en una cuestión social y no cualquier tema se transforma en una cuestión de política pública para ello debe cumplir con determinados requisitos una cuestión social es tomada por la ciudadanía en general por los impactos que provocan la población y si esa cuestión tiene consecuencias negativas si es entendida como una problemática en general diferentes actores sociales intervienen dando un tipo de respuesta o solución sin embargo una cuestión social tiene grandes dimensiones es decir que además de la intervención de la sociedad civil organizada hay una responsabilidad estatal para dar respuestas y brindar soluciones esas respuestas son acciones concretas y entre las herramientas que tiene el Estado está la implementación de políticas públicas por ejemplo a partir de legislar en nuestro caso la lucha por la legalidad del aborto lleva más de 30 años en nuestro país y pasa a ser una cuestión social porque afecta a la población y en forma directa a las personas que nacemos con capacidad de gestar y a todas las personas que somos construidas subjetivamente para la maternidad aprendiendo estrategias para transitar un aborto en la clandestinidad en el señalamiento en la culpa o en la obligación de gestar para que hoy estemos acá exigiendo esta legislación la práctica del aborto debió romper con la penalización social con la hipogresía con los mandatos del instinto maternal con el no deseo de gestar en un momento determinado o nunca estamos acá para que existe una ley que nos permita abortar legalmente porque esa ley puede transformar las políticas públicas porque puede permitir que se fortalezca el acceso a la salud a la educación sexual integral la aprobación de esta ley va a colaborar con la promoción de la autonomía de las mujeres podrán pensarse en otros proyectos de vida además de maternar se ampliarán los espacios de la esfera pública en las que podremos acceder el tema del aborto pasó a ser la cuestión del derecho al aborto las feministas nos ocupamos de problematizar esa cuestión de repensar las consecuencias en nuestra autonomía y en nuestras decisiones en los impactos a la salud en términos integrales en la inequidad y en la injusticia del sistema de salud que garantiza abortos sin riesgo a quienes pueden pagarlo la problematización del acceso al aborto trajo consigo estrategias propuestas construcciones políticas y organizadas desde el feminismo y en relación con los más diversos actores de la sociedad de todo el país este gran tejido brindó y brinda respuestas concretas bajo el lema educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar un claro ejemplo de esto es el proyecto de ley elaborado de forma federal y colectiva durante casi dos años a partir de la realización de foros en diferentes puntos de todo el país estas redes que además exceden a la campaña garantizan y acompañan el acceso a la información para un aborto seguro en la clandestinidad y en el acompañamiento para que se cumplan con los abortos no punibles existen numerosos espacios conformados en red docentes profesionales de la salud trabajadores sociales abogados y abogadas psicólogos educadores populares centros comunitarios miles de personas organizadas para acompañar y visibilizar esta demanda una demanda que se instaló socialmente porque pudo romper con el ámbito de lo privado la ilegalidad del aborto es una cuestión que ha logrado legitimidad social y está presente en los diferentes medios de comunicación radiales gráficos y televisivos es una cuestión presente en los ámbitos educativos de todos los niveles se realizan charlas debates en las escuelas en las plazas en los barrios se autoconvocan acciones en todo el país por el aborto legal desde el inicio de estas reuniones informativas en este recinto las repercusiones son incontables y se multiplican a diario se realizan acciones masivas basta solo mencionar las que se realizaron en las últimas semanas en rosario en tucumán en santa fe en salta en chaco en bahía blanca en jujuy en capital federal la plata en ecochea miramar san pedro jujuy ushuaia san juan mar del plata córdoba la pampa y en muchísimas localidades del conurbano banarense en moreno la matanza pilar luján vicente lópez merlo moronjo sepas y tu saingo san martín tigre se realizan también a diario declaraciones de colectivos de comunicadores actrices fotógrafos etc trabajadores estatales desde universidades es decir la sociedad argentina se está expresando las organizaciones de todo el país estamos presentes el estado debe dar respuesta a un tema que tiene gran aceptación y legitimidad social porque le incumbe de forma directa a la mitad de la población tiene sustento teórico basado en estudios de diferentes disciplinas en la legislación lo avalan las convenciones y organismos internacionales legalizar y despenalizar el aborto en nuestro país es justicia es promover nuestros derechos a tener una vida digna con proyectos con autonomía sobre nuestros cuerpos y decisiones porque lo hemos dicho hasta el hartazgo abortamos cotidianamente ahora una de nosotras está abortando en la clandestinidad ahora una de nosotras está pariendo sin haberlo deseado tenemos derecho a decidir pero no en la clandestinidad queremos aborto legal ya gracias 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 Sandra tiene la palabra el doctor Mario Turzi abogado integrante de la defensoría de la vida humana buenos días soy abogado por la universidad de buenos aires y ejerzo mi profesión en forma ininterrumpida desde hace 44 años soy profesor universitario y desde 2005 integro la defensoría de la vida humana una organización no confesional que trabaja por el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas por nacer somos abogados de las personas por nacer en nombre de esta agrupación agradezco la posibilidad de dirigirme a los señores diputados y en esta intervención me propongo explicar las raíces supremacistas y eliminacionistas de los proyectos en debate para la ciencia jurídica la vida humana y su protección legal se inicia con la concepción tal como se ha sostenido reiteradamente en este recinto respecto a este tema tanto el derecho interno como el internacional no inventaron nada sino que se limitan a seguir lo que la biología afirma y el laboratorio comprueba aunque pareciera inútil discutir la evidencia que el microscopio demuestra existen algunas opiniones disidentes pero estas disidencias en su mayoría están inspiradas por criterios puramente mercantilistas colegas abogados han alegado en simposios internacionales sobre el eventual derecho a patentar un embrión humano genéticamente modificado como si se tratara de una propiedad industrial o de una cosa en el comercio toda opinión es respetable pero negar el derecho el hecho científico es instalarse en el campo de la superstición y este congreso no debiera dar cobijo a las supersticiones en el pasado el derecho presumía que la vida humana se iniciaba en la concepción aunque a diferencia de hoy no podría comprobarlo la asamblea de 1813 declaró la libertad de vientres en nuestro suelo porque los asambleístas intuían que aquello que la esclava estaba gestando era un niño por nacer una persona humana y por lo tanto un sujeto de derecho que merecía el amparo del estado contra quienes se proclamaban propietarios de esa vida una ardua discusión similar se habían mantenido desde fines del siglo XV contra quienes sostenían que los integrantes de pueblos originarios americanos no eran seres humanos y que por lo tanto podían ser objeto de explotación comercial se escuchó decir en este recinto que existirá niño por nacer a partir del momento que una mujer lo decida obsérvese el estremecedor parecido de esta expresión con los argumentos de los sureños norteamericanos que resistían la abolición de la esclavitud y que un siglo y medio atrás alegaban existirá un negro libre cuando su amo lo libere estamos trayendo al debate argumentos neoesclavistas inaceptables los estadounidenses debieron atravesar una cruenta guerra civil para conformar una nación en cuyo pacto social se excluyó definitivamente la esclavitud aunque transcurrió todavía otro siglo hasta que Martin Luther King encabezó el movimiento que instaló la igualdad de los derechos civiles como una cuestión fundamental en la lucha por los derechos humanos otro momento histórico de igual significación universal lo protagonizó el presidente del Uruguay doctor Tabaré Vázquez hombre de ciencia médico oncólogo que en su célebre veto proclamó ante el mundo que la vulneración de los derechos a la vida de la persona por nacer era una cuestión central en la defensa de los derechos humanos a partir de allí ya nadie pudo desconocer que el derecho a la vida del niño o niña por nacer es hoy y lo seguirá siendo en el futuro un objetivo primordial en la defensa de los derechos humanos igual que el doctor Tabaré Vázquez los médicos argentinos se han expresado mayoritariamente en contra de la eliminación de niños en gestación esta posición no obedece solamente a una objeción de conciencia sino a una razón mucho pero mucho más poderosa los médicos se niegan a ser cómplices en la violación de los derechos humanos de la persona por nacer los proyectos de ley en debate pretenden que el Estado haga caso omiso de los derechos esenciales de niños y niñas por nacer y le exigen que se enfoque exclusivamente en la voluntad de la madre por lo tanto desde el punto de vista estrictamente jurídico estos proyectos son de naturaleza supremacista eliminacionista y encuentran su inspiración en el pensamiento maltusiano y en el darwinismo social son supremacistas porque conceden superioridad excluyente a la voluntad de la madre por encima del derecho a la vida de la persona por nacer son eliminacionistas porque para las personas por nacer no deseadas no hay otra solución más que la eliminación la respuesta para ellos es serás eliminado aún ante un conflicto en el que las partes en pugna esgrimen derechos de similar rango el estado no puede resignar su rol ni su deber de árbitro entre ambos derechos mucho menos puede el estado abandonar la vida de una parte a la voluntad de la otra si tal como los proyectos en debate proponen se admitieran como principio jurídico la coexistencia de personas disponibles y de personas que pueden disponer de vida humana habremos abierto las puertas al reconocimiento irrestricto del derecho del más fuerte sobre el más débil y retrocedido a 1813 este modelo de estado en el cual una parte fuerte puede solucionar un conflicto eliminando a la parte débil no es la nación que los argentinos acordamos mantener en nuestra constitución la discusión que generan estos proyectos es intensa y por momentos irreconciliable porque pretenden introducir en nuestra legislación principios supremacistas y eliminacionistas rechazados expresamente en las bases constitucionales fundacionales son por lo tanto propuestas inconstitucionales en nuestra tradición jurídica siempre se defendió al más débil del abuso del más fuerte prueba de ello es que acabamos de aprobar la figura delictual del femicidio como agravante del homicidio precisamente para dar una vez más la señal de que el estado protege a la parte más débil del conflicto y por ello castiga con mayor sanción al delincuente un minuto vamos a tirar por la borda esa secular tradición de protección al más débil que recientemente acabamos de reiterar finalmente proponemos que para los casos de aborto actualmente previstos en el código penal se incorpore el concepto de sobrevida en momentos en que gracias a los avances tecnológicos de la neonatología existen posibilidades concretas de sobrevida desde los estadios muy tempranos de la evolución humana y frente a la necesidad de practicar un aborto actualmente contemplado en la normativa penal como no punible nosotros preguntamos ¿por qué habrá que disponer la eliminación de la persona por nacer cuando esa persona tiene posibilidades concretas de sobrevida por medios asistidos que aporta la medicina? El estado falta a su deber esencial cuando omite proveer esos medios y cuando ese niño o niña por nacer con innegable derecho a vivir se le responde serás eliminado eso debe cambiarse concluyo es indiscutible que la criminalización del aborto como política pública disuasiva está en crisis porque en tanto siga quedando aislada de otros complementos indispensables no dará respuesta a la multiplicidad de problemas que se presentan pero es igualmente indiscutible que aceptar el aborto como método anticonceptivo de última instancia y admitir la eliminación sistemática del colectivo vulnerable que conforman las personas por nacer no deseadas con intervención de la maquinaria de salud del estado no es una alternativa cuando todas las soluciones son malas se debe optar por el mal menor nunca por el mal mayor muchas gracias gracias Mario tiene la palabra Diego Watkins militante de la asociación ATA asociación de travestis transexuales y transgéneros de Argentina y de la federación de LGBT buenos días a todos y todas soy Diego militante de ATA asociación de travestis transexuales y transgéneros de Argentina primero quiero agradecer el espacio de la compañera y diputada Silvia Orne a la diputada Araceli Ferreira a la compañera Orne Alifante y a la compañera Analia Mas estoy acá para contarles que soy un pibe trans al momento de mi nacimiento se me asignó el género femenino por tener una vagina entre las piernas pero toda mi vida fui construyendo mi identidad a través de mis necesidades sueños y expresiones al empezar la adolescencia sentía hasta como una obligación que a futuro debería tener un hije o dos o tres porque para la sociedad era mujer y ser madre era el rol apropiado aunque yo no lo deseara a los 17 años empecé la construcción de mi identidad de género como un chico trans para la mirada propia familiar y social lo que antes era un destino biológico ahora parecía quedar fuera de mis posibilidades vitales muy especialmente la posibilidad de gestar en el proceso de transitar el género que elegí me encontré condicionado por los innumerables mandatos sociales de lo que debe ser un hombre y tuve que cuestionar todo eso que ahora se me negaba porque tengo útero ovarios y vagina que sí quiero y deseo conservar durante mucho tiempo se instaló la frase nací en un cuerpo equivocado esto implicaba tener un falo mutilar mi vagina y extriparme las tetas y eliminar todo rastro de lo que se considera femenino pero no era mi cuerpo el equivocado sino la sociedad que educa desde los estereotipos biológicos cis sexistas utilizando todos sus dispositivos las grandes industrias de la belleza la medicalización obligada las empresas farmacológicas que solo buscan que sigamos consumiendo y seamos explotades a su antojo los cuerpos por fuera de la norma quedan inexorablemente condenados a la estigmatización discriminación violencia y exterminio la misma sociedad que niega nuestra identidad masculina por tener vagina invisibiliza nuestras posibilidades reproductivas y no reproductivas los hombres trans podemos querer gestar los hombres trans podemos necesitar abordar históricamente la heterosexualidad se presume obligatoria por lo tanto resulta ilógico inexplicable y hasta prohibido que haya hombres que puedan quedar embarazados en algunos casos requerir la interrupción de esos embarazos muchos de nosotros somos víctimas de las llamadas violaciones correctivas perpetradas por el patriarcado a través de sus hijos sanos para regresarnos a lo que se considera normal para algunos sectores sociales religiosos políticos y económicos el hecho de tener un cuerpo percibido como femenino no solo implica la maternidad obligatoria sino que además el adoctrinamiento cis-heterocrinical pretenden normar los modos correctos de vivir nuestra sexualidad a quién amar y de qué forma al igual que las mujeres cis los pibes trans también morimos por abortar en espacios clandestinos e inseguros pero nosotros esta inseguridad es doble por la marginación de clase a la que nos condenaron históricamente la invisibilidad de nuestra identidad nos ha empujado a un lugar sin representación y sin voz por mucho tiempo recién en 2012 con la aprobación de la ley de identidad de género el estado argentino reconoció nuestra existencia por lo tanto todavía no hay estadísticas oficiales sobre embarazos y abortos de varones trans la situación se agrada si tenemos en cuenta que a pesar de las leyes promulgadas sigue siendo muy difícil recibir la atención integral que necesitamos faltan establecimientos y personal capacitado para realizar las cirugías y los tratamientos de hormonización la patologización y criminalización muchas veces nos empujaron a realizarnos nosotros mismos prácticas de modificación corporal o automedicarnos desde el 2006 nuestro país cuenta con una ley de educación sexual integral de avanzada sin embargo a lo largo de mi escolaridad las dos únicas experiencias que tuve sobre educación sexual fueron dadas por una empresa de cosméticos y cuidados para bebés donde primero nos dividieron entre mujeres y varones durante las dos clases a las mujeres nos explicaron y nos brindaron toallitas femeninas y a los pibes les contaron del desarrollo en la pubertad y del uso de preservativo con lo cual muchas personas quedamos por fuera de esta información prohibirnos o negarnos la visibilidad de decir lo que nos pasa o de contar nuestras experiencias también es reproducir y contribuir con la opresión patriarcal que pretende decirnos qué debemos hacer con nuestro cuerpo el movimiento de mujeres los diversos feminismos y el movimiento de la diversidad sexual no solo colaboramos y estamos unides por una política estratégica todas nuestras luchas son contra la misma opresión la del patriarcado heterosis clerical por eso los pibes trans también estamos acá para exigirles que se sancione una ley que garantice el derecho al aborto seguro y gratuito y legal para todos todas y todes muchas gracias muchas gracias Diego tiene la palabra Fernando Cessin jefe del servicio del hospital Materday jefe de servicio del hospital Materday gracias no soy jefe de servicio del Materday pero no hay problema disculpe doctor bueno aclare si quiere no a ver si después allá se enoja ya puedo avanzar bueno el agradecimiento por la posibilidad y la oportunidad dígame como arranco con las diapositivas gracias ahí está en los próximos 7 minutos voy a tratar de contarles los motivos por el cual nuestro sistema sanitario no está en condiciones de soportar la legalidad del aborto qué calamidad el aborto 40 millones de muertos en los Estados Unidos podríamos haber hecho una Argentina nueva afortunadamente la mortalidad es baja 55 sobre más de 10.400 mujeres muertas en edad reproductiva y esto representa la causa número 40 de todas las causas de muerte en este grupo etario que va de los 15 a los 49 años ahora cuando hablamos de aborto ya se ha repetido hasta el hartazgo hay muchas causas de aborto y el aborto ilegal es solamente una de esas causas y esto lo vemos también cuando nos concentramos exclusivamente en la muerte en las mujeres embarazadas donde claramente el aborto está bien por detrás de otras causas de muerte hipertensión sangrado sepsis corporal cardiopatía diabetes nutrición todas cuestiones que se pueden prevenir y que la salud lo puede prevenir lo ha reconocido claramente el ministerio de salud el aborto no es la principal causa de muerte materna ahora cuando tomamos estas cifras vamos si bien no es real esta cifra pero por un instante le vamos a dar el beneficio de la duda claramente si tomamos 500.000 abortos y lo multiplicamos por el número por el valor recién lo mencionaron lo que sale una caja de Oxapros en el lapso de un año el ministerio de salud va a tener que desembolsar aproximadamente 1500 millones de pesos lo que equivale más o menos a 75 millones de dólares y si tomamos esta cifra nuevamente recordá que cuando se utiliza el misoprostol por lo menos hay que hacer una ecografía de control dentro de los primeros 10 días por el riesgo que haya restos de feto muerto y retenido 500.000 ecografías hace no mucho yo quise hacer un trabajo de campo en el partido de Escobar haciendo ecografías para detección temprana de cáncer de riñón en los distintos barrios no había ecógrafos no había ecografistas 500.000 ecografías si tomamos la población general del 0.5 al 2% de las mujeres perdón de la población tienen problemas de coagulación ¿qué significa esto? que usted lo pincha o le hace cualquier intervención y esa persona sangra por demás toda esta gente termina internada en un hospital vamos a tomar el 1% no más 5000 casos de internación por sangrados excesivos lo que dice la prescripción lo que dice el papelito cuando uno compra la medicación uno de cada mil sangrados 500 internaciones por sangrados excesivos la incidencia placenta previa otra contraindicación para el uso del misoprostol en estos valores o sea que ya hasta acá tenemos por lo menos 7.000 causas de internación en mujeres que van a querer abortar ahora lo más destacado es lo que dijo el secretario de salud de la ciudad de Rosario que el 30% de las mujeres que optan por la interrupción para hacer un aborto legal el 30% termina en internaciones esto es más o menos aproximadamente 150.000 internaciones y estas 150.000 internaciones si tomamos en consideración que en el hospital Garrahan se realizan 13.000 cirugías al año vamos a necesitar por lo menos entre 10 y 12 hospitales Garrahan para atender todas estas complicaciones y el otro tema que la ley dice es que esto hay que resolverlo dentro de los 5 días sabiendo que para cirugías oncológicas nuestros hospitales tienen una demora que va de los 3 a 6 meses reconocido por un experto médico abortista este hombre ha perforado úteros y ha tenido que sacar úteros por complicaciones de los abortos entonces ¿dónde vamos a meter toda esta gente? otro tema importante destacar la ley no pone plazos para abortar que cuando la mujer tiene un riesgo para su salud física psíquica o social y esto puede ser desde una depresión hasta un abandono de su pareja cualquier causa sin plazo ahora la medicina sabe que después de las 24 semanas usted saca a ese bebé lo pone en una unidad de neonatología y usted lo salva a ese hombre a las 30 semanas ese chico está pateleando en la panza díganme y explíquenme cómo van a hacer para matar estos bebés de 30 semanas ¿qué van a hacer? van a hacer un parto lo van a dejar en una bandeja y lo van a dejar morir ahí hasta que pare de respirar por favor lo otro que se está diciendo que esto es gratuito gratuito no significa no arancelado son dos cosas totalmente distintas esto lo vamos a tener que pagar entre todos aumentando los impuestos aumentando las cuotas de las obras sociales aumentando los valores de los prepagos le van a volver a meter la mano en los bolsillos a los jubilados a los docentes a los policías a los médicos para pagar esta barbarie entonces sepamos también que la Argentina esto lo dice el Banco Mundial fue el país que en la región más redujo el gasto en salud un 42% con respecto al Producto Bruto Interno cuando en salud el presupuesto es acotado nos guste o no nos guste tenemos que atender las prioridades es decir el otro 95.5% de causas de muerte materna en edad fértil aprendamos de nuestros vecinos uruguayos ellos vieron la incidencia de abortos un 27% de manera que en los próximos cuatro años se va a aumentar dramáticamente el número de abortos se va a aumentar dramáticamente el número de todos estos problemas ni hablar cuando vengan los juicios de mala praxis para la ley argentina el único que puede recetar medicamentos es el médico entonces ¿qué vamos a hacer? ejercicio ilegal de la medicina ¿de dónde vamos a sacar médicos que vayan a los barrios pobres a distribuir esta medicación? sabemos que la realidad es muy distinta largos tiempos de espera para hacer una consulta no tenemos historias clínicas tenemos trastornos problemas de higiene fíjense falta de médicos hace un rato pobrecita escuchamos una médica que como residente tuvo que atender un aborto esto es una injusticia total un médico resistente es un especialista en formación no es un especialista para atender cosas delicadas faltan insumos guardias desbordadas no tenemos sangre para transfundir malos salarios violencia en los hospitales guardias inseguras médicos desbordados que tenemos una oportunidad esto es muy claro que el aborto es una tragedia esto es muy claro tenemos una oportunidad para cambiar pero el cambio tiene que ser para mejor con ideas superadoras apoyando a las madres que sufren conteniéndolas acceso universal a los servicios de salud materna facilitar la adopción en la Argentina no nos merecemos tener este estado de situación con el aborto no gana nadie no ganan los bebés muertos no ganan las madres destruidas no ganan las familias arruinadas y acá esto es un fracaso para los médicos el aborto es un fracaso de la medicina argentina es un fracaso de nuestra sociedad es un fracaso para nosotros como país señores diputados de ustedes depende muchas gracias 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 Fernando le voy a dar la palabra a nuestra última expositora de esta primera etapa de la jornada de hoy después le pido que se queden para las preguntas por favor la licenciada Jimena Nespolo doctora 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 en letras investigadora en conicet y escritora gracias disculpe doctora gracias si además soy madre de cuatro hijos nunca aborté y recibí una educación cristiana apostólica y romana así que para llegar hasta acá para hablar a favor de la despenalización del aborto y de la necesidad de una ley que ampare la decisión de las mujeres que si deciden abortar he tenido que deconstruir mi formación mi madre y mis tías me han ayudado a andar y desandar ese camino ellas si abortaron hace más de 40 años cuando la sociedad y la clase media en particular era mucho o más hipócrita que ahora sé por ellas que no es una experiencia feliz que no es fácil para una mujer cargar luego con esa decisión y mucho menos lo es si se la asume desde la ilegalidad o de la clandestinidad y mucho menos lo es si se la asume también desde la moral judeocristiana que beatifica a la mujer en tanto sea un útero mudo y sacrificial ante el buen dios dije acaso buen dios pronuncié acaso la palabra rey o soberano si pero como no vivimos en una monarquía que ampare bajo excusa divina los privilegios que unos pocos pretendan arrogarse es preciso que interpelemos los modos decires y acciones de los gobernantes y funcionarios y para eso quizás estoy acá para recordarles que es tarea del estado democrático bregar por el bien común porque decidemos de aceptar risueñamente que un líder político afirme por ejemplo cito a toda mujer le gusta que le digan que lindo culo tenés tendremos que aceptar también que cualquier mujer le responda por ejemplo a todo hombre le gusta que le digan que lindo pelotudo que sos vivimos en una sociedad que exponencia y multiplica la violencia sexista en todos los ámbitos sociales y laborales e incluso institucionales esto no es nuevo lo que es nuevo es que las mujeres ya no están dispuestas a soportar este estado de cosas la revista Sur realizó en 1971 una escuesta entre mujeres trabajadoras e intelectuales y las preguntas siguen siendo absolutamente actuales por el hecho de ser mujer ¿ha tenido impedimentos en su carrera? ¿ha tenido que luchar contra qué y contra quiénes? ¿cree que las leyes que rigen el control de la natalidad y el aborto deben estar en manos de la iglesia y de los hombres que gobiernan o bien de las mujeres que a pesar de ser las protagonistas del problema no han tenido ni voz ni voto en algo que les concierne vitalmente? Casi 50 años pasaron y las preguntas formuladas desde una revista Faro en Europa en Latinoamérica en el mundo una revista dirigida por una mujer Victoria Ocampo siguen siendo son acaso más vigentes que nunca no hemos crecido como sociedad todo lo contrario las diferencias e injusticias sociales se han exponenciado y el cuerpo de la mujer se ha convertido en el barómetro que revela el clivaje atroz que asume esta etapa final del neoliberalismo a la productividad del cuerpo vivo de la mujer en tanto usina reproductora de fuerza de trabajo se adiciona ahora la explotación pecuniaria de su cuerpo muerto solo hace falta preguntarse quiénes se benefician con las muertes de las activistas territoriales de las activistas ambientalistas con las víctimas de los narcocarteles con la construcción mediática de los casos de femicidios miles de mujeres mueren a diario en abortos clandestinos o víctimas de la violencia de género aquí y en tantos países del planeta sin que los estados lleguen a calibrar la gravedad del problema no tenemos una dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias el cinismo la falta de información y lo que es más grave de imaginación los convierte en meras marionetas del capital el presente debate en torno del proyecto sobre el régimen de interrupción voluntaria del embarazo y la necesidad de una política educativa y preventiva que lo acompañe debe ser analizado en un escenario de creciente malestar frente al abandono por parte del estado de acciones que trabajen contra la violencia de género y frente al aumento inequívoco de la violencia hacia la mujer y hacia los más desprotegidos si es cierto también que este debate no es más que el necesario corolario de una historia de desposesiones y disciplinamientos a la que la mujer fue sometida para la que la ciencia médica moderna y el higienismo androcéntrico del capitalismo pudiera erigirse no es menos cierto que cantidad de miles y miles de mujeres en la calle están dispuestas a no retroceder en sus reclamos e incluso a dar unos cuantos pasos más adelante para revertir la situación es que como viene señalando la historiografía feminista desde hace décadas el modelo androcéntrico de una economía de una sociedad basada en la superioridad del hombre blanco supone el uso y la explotación de la mujer de los recursos naturales y de la gente extranjera en términos de expoliación en un sistema donde la vida está subordinada a la producción de ganancias la acumulación de fuerza de trabajo solo puede lograrse con el máximo de violencia para que la violencia misma se transforme en la fuerza más productiva desde una perspectiva global esta parece ser la explicación más efectiva para comprender el rebrote de la violencia de género en contextos donde prima sin embargo un discurso modernizador en términos de liberación sexual y consumo el reciente fallo por ejemplo de la corte española que absolvió a los victimarios de una violación colectiva perpetrada en Pamplona cito por no aceptar miles de casos que se viven en otros países donde incluso las especialistas hablan de una cultura de la violación es un mero ejemplo de cómo los estados minimizan el problema estructural de estas sociedades sostenidas por un sistema de alianzas patriarcales que sellan a través del cuerpo de la mujer asumido básicamente como despojo o en el mejor de los casos como mercancía la reproducción de un sistema de valores que gira en torno al dios dinero yo como miles de mujeres estoy acá para decir no para decir basta ustedes tienen la gran responsabilidad histórica de empezar a revertir esta situación devolviéndole a la mujer la potestad sobre su cuerpo y robusteciendo el sistema de salud y de educación pública ojalá estén a la altura de las circunstancias gracias muchas gracias jimena le quiero agradecer a todos los expositores de la jornada de esta mañana realmente han sido exposiciones muy interesantes seguramente muy útiles para cada uno de los diputados que han estado aquí presentes y también a los que lo han seguido por las vías digitales de comunicación voy a empezar a dar lectura a las preguntas de los diputados y diputadas y les cuento que van a tener dos minutos para responder cada una de ellas en primer lugar para María Elena Crito se encuentra si está bien bien de la diputada Karina Banfi usted presentó en su exposición una escala de mortalidad materna donde el 0,4% aparece el aborto al final de la tabla cómo explican su análisis de datos el factor de la clandestinidad cómo cree usted que esta medida la causa no, perdón cómo cree usted que está medida la causa de la clandestinidad en los datos oficiales que presentó bueno muchas gracias por la pregunta en Argentina se registran todas las causas de muerte es decir que los médicos la policía toda muerte tiene una responsabilidad profesional los clandestinos o no clandestinos son 282 muertes en el año 2016 total muertes maternas si hubiera una muerte materna clandestina va a estar registrada aquí las que están registradas como embarazo terminado en aborto son en total 43 de estas 12 muertes son embarazos terminados en aborto por embarazo ectópico por anormalidades por embarazos abortos espontáneos con lo cual no las podemos considerar como un aborto clandestinos las que no están especificadas que son dos códigos tres códigos el intento fallido de aborto donde también entra el aborto legal cualquiera de estos que no están especificados podría estar entrando el aborto legal hoy también porque digamos el aborto sea legal o ilegal es un riesgo es aumentar un riesgo el riesgo para la vida y el riesgo para la salud física y mental de la mujer así que en ese sentido las clandestinas o no clandestinas están registradas toda muerte en argentina está registrada de hecho estos datos están calificados por los organismos internacionales con una muy buena calificación del registro no solo por su asignación en los códigos sino también como completos es decir digamos no creo en la posibilidad de que los médicos estén mintiendo lo que sea pero igualmente si estuvieran mintiendo o tuvieran miedo de incriminar a las mujeres estas entrarían en estas 282 muertes y como les dije de embarazo terminaron aborto son en total 43 no sé si está respondida a la pregunta sí muchas gracias una pregunta para la doctora estrella ¿se encuentra? ¿sí? de la diputada Marcela Campagnoli siendo que como usted dijo Keila tenía como único antecedente un ile ¿la causa de su muerte sería a causa del misoprostol? hola muchas gracias por la pregunta no lo que planteé es que el único antecedente personal que tenía la joven era la interrupción legal del embarazo que se hizo con misoprostol más allá de que la investigación que se realizó de un año y medio en la causa buscando y tratando de criminalizar el aborto no se pudo llevar a cabo esa conclusión por un lado después de dos cirugías se pudo comprobar que todo lo relacionado a lo ginecológico se encontraba en muy buen estado y a su vez todo lo relacionado al aborto se comprobó de que se había cumplido en función a los protocolos lo que no sucedió fue que se investigaran las causas de muerte estamos esperando que se evalúen por ejemplo el toxicológico y la médula ósea que la hemos pedido en el año 2015 en la necropsia y todavía no tenemos respuesta de dónde están esas pruebas y cuándo se van a evaluar si tenemos una condena ya realizada pero no tenemos aún la investigación finalizada muchas gracias una pregunta para el doctor alterini se encuentra se retiró una pregunta para el doctor Riera de la diputada Donda según su opinión el aborto es un delito y habla de la violencia que implica legalizar esta práctica dijo que luego vamos a pedir la legalización de la pedofilia o la zoofilia dado su posición sólo a fines de entender desde qué valores nos habló ¿está vigente la restricción perimental que impuso la justicia ante las denuncias por violencia de parte de su exmujer y cuál es la suerte de la causa de amenazas? Hola creo que se confundió puede no responder si es una cuestión personal doctor creo que la diputada se confundió de expositor no hablé de la pedofilia ni de la zoofilia gracias una pregunta para el candelario voto de la diputada Alicia Terada para que informe y brinde las fuentes de donde sacó cada uno de los datos que dio en su exposición especificando si son datos oficiales de qué organismo las obtuvo bueno hola a todos y todas sí todos los datos entonces los datos sobre abuso sexual en la infancia son de la campaña del año 2016 rompe el silencio de UNICEF con el ministerio de derechos humanos y justicia de la nación es una campaña oficial el dato de cantidad de abortos es el promedio entre las estimaciones el trabajo realizado por las dos demógrafas Edith Pantelides y Silvia Mario a pedido del ministerio de salud de la nación por ende es una cuenta es una fuente oficial los números del mercado laboral están realizados a partir de la encuesta permanente de hogares del INDEC del tercer trimestre del 2017 y de la organización internacional del trabajo con datos del 2015 el dato de muerte individual materna también son del ministerio de salud de la nación no creo haber usado ningún otro dato pero ahí son todas las fuentes oficiales y también las invito a las diputadas va a estar todo subido en nuestra cuenta de economía feminista si lo quieren rechequear muchas gracias pregunta para la licenciada Duarte Masot ¿se encuentra? ¿sí? de la diputada Cecilia Moró usted habló de la sintomatología post-aborto entre algunos datos que expuso ¿podría decirnos cuántas mujeres que se realizaron abortos se incluyeron en el muestreo? ¿entre qué edades condición familiar condición socioeconómica tiempo transcurrido entre la fecha del aborto y el muestreo? ¿dónde y quiénes realizaron el estudio que arrojó los datos expuestos? aclaro que no soy licenciada soy médica disculpe gracias doctora no quiero usar otro título está muy bien el estudio mayor son todos estudios una recopilación de estudios que hizo la doctora Coleman y es la mayor recolección de datos que hay publicada a nivel mundial en el British Journal of Psychiatry en el 2011 los datos bibliográficos están en manos de diputados que me mandé todo el material si lo tenemos aquí así que está a disposición de todos los diputados en la secretaría de la comisión así que cualquiera hay varias copias aparte de atrás con la doctora así que están ya disponibles una pregunta para el doctor Cecín usted habló de números y costos especulativos ¿sabe acaso cuál es el costo para el sistema de salud de las 50.000 internaciones derivadas de complicaciones de abortos clandestinos en la actividad en la actualidad ¿realizó cálculos basados en el costo de la clandestinidad no sabe que la provisión de misoprostol por licitación pública es de menos de un dólar ha leído las referencias de la OMC sobre abortos inseguros y sus consecuencias ¿qué opinión le merece de la OMS quise decir ¿no? ha leído las referencias de la OMS sobre abortos inseguros y sus consecuencias ¿qué opinión le merece? Hola ahí está a ver déjenme anotar porque me parece que son varias preguntas en una se las voy leyendo de a una a ver la primera la primera usted habló de números y costos y costos especulativos ¿sabe acaso cuál es el costo para el sistema de salud de las 50.000 internaciones derivadas de complicaciones de abortos clandestinos en la actividad en la actualidad perdón de vuelta está bien le respondo a la primera bien el concepto que está utilizando la señora es equivocado diputada diputada es incorrecto esos 50.000 abortos que se digamos no son abortos son egresos hospitalarios por abortos dentro de los egresos hospitalarios la Universidad Mundial de la Salud tiene más de 30 diagnósticos ahora el Ministerio de Salud y en los hospitales públicos no se desglosa la causa de abortos simplemente le dicen el número de egresos hospitalarios por aborto como se mostró en la diapositiva hay puede ser abortos espontáneos mola y atidiforme productos otros productos de la concepción hay 7 elementos entonces no son 50.000 para empezar a charlar entonces la pregunta me parece que es lamentablemente cerrada de ese punto de vista ahora usted claramente vamos a suponer si tomamos estadísticas de Chile en Chile ellos estimaron que el 12% de los egresos hospitalarios en abortos son por abortos inducidos entonces de esos 50.000 si tomamos más o menos el 12% haga el valor de los números ahora si nosotros trasladamos y queremos comparar este valor con las complicaciones de 500.000 abortos supuestamente 500.000 que se hacen en el país creo que no admiten y no resisten el menor análisis de comparación gracias le hago la otra pregunta doctor realizó cálculos basados en los costos de la clandestinidad no sabe que la provisión de misoprostol por licitación pública es de menor de un dólar es de menos de un dólar mire yo a ver soy médico hago asistencia y no no me he puesto a hacer un análisis de cálculos de valores lo que si le puedo decir es que revisando internet y estadísticas de los países donde el aborto está legalizado y usted métase y los invito a todos a ingresar en esos datos en los países donde esto está legalizado hay un mercado ilegal se venden en euros en internet y con respecto a esta cuestión esta palabra de clandestinidad se ha pretendido erradicar el juego clandestino legalizando el juego hoy estamos llenos de bingos llenos de casinos y el juego clandestino sigue entonces no entiendo bien a donde a donde está apuntando esta pregunta gracias pregunta para Candelaria voto me quedó una parte faltaban un par de cosas bueno si la última parte acá estoy acá la veo disculpe diputada ha leído las referencias creo que dice referencias de la organización mundial de la salud sobre abortos inseguros y sus consecuencias que opinión le merece a qué referencia se hace mención perdón quiere aclararle diputada que se refiere con las referencias a ver yo por ahí para aclarar me refiero a los informes que han sido citados en diversas oportunidades respecto al estudio que realizó la organización mundial de la salud comparando los países que tienen penalizado y despenalizado y las consecuencias sobre abortos seguros e inseguros si tiene alguna reflexión usted para hacer al respecto y finalmente también en relación a la recomendación de la organización mundial de la salud sobre lo que considera abortos seguros fundamentalmente el medicamentoso con misoprostol y mifepristona si usted tiene esos datos encantado tráigalo y los conversamos con respecto lamentablemente a la seguridad del misoprostol ya lo dijo claramente el secretario de salud hay un 30% de estos pacientes de esta gente que va al misoprostol y termina en internaciones lea por favor el diario Clarín de hace no mucho y pregúntenle pobrecita a la señorita Kayla Jones si el misoprostol termina de ser seguro a ver a Dios gracias la muerte o sea embarazos en esta condición que tenía de muerte son pocos son escasos ahora la morbilidad las secuelas pueden ser de por vida y de eso no se vuelve el señor el especialista que hace abortos que se dedica a esto exclusivamente él ha perforado úteros y él ha tenido que después ir a sacar los úteros a hacer histerectomías es decir en un país como el nuestro donde lamentablemente hay mucha miseria ustedes piensen la gente que por ahí va a empezar a dedicarse a esto sin tener los medios sin tener las condiciones no tenemos anestesiólogos en los hospitales no tenemos sangre para transfundir lamentablemente utilizan a los médicos residentes en formación y yo como urólogo de hace 20 años no paro de ver gente familias desesperadas por tener hijos y acá los están matando a mí me parece que eso no tiene ningún sentido gracias doctor ya está diputada con mucho respeto digo el expositor me ha pedido que lea el diario Clarín lo haré le pido que lea la reflexión y referencia que tiene la Organización Mundial de la Salud para profundizar su conocimiento diputada gracias para Candelaria voto de la diputada González Seligra usted está Candelaria no? si se respondió si usted dio datos de cuánto cuesta un aborto clandestino podría brindar datos de cuánto cuesta al sistema de salud esos abortos inseguros sí le voy a unir un poco con la exposición que he dado acá cuando se decía qué impacto iba a tener en el sistema de salud se está partiendo de un supuesto como si no se hiciesen abortos en nuestro país en nuestro país los abortos se hacen yo creía que eso ya estaba en acuerdo dado el punto en el que estamos en las comisiones los abortos en nuestro país se realizan lo que estamos debatiendo es en qué condiciones se hacen una investigación del Gatmanster Institute de 2009 hizo una estimación del costo que tiene para los sistemas de atención sanitaria en América Latina y reveló que es una significativa carga financiera para los sistemas de salud pública las estimaciones rondan porque está hecho para toda América Latina entre 159 y 476 millones de dólares por año por atención a abortos inseguros o sea abortos más realizados los abortos se hacen y cuestan dinero ya de por sí hoy en día gracias una pregunta para Gabriel Flores se encuentra de la diputada Araceli Ferreira son tres preguntas en una voy a ir de a una voy por la primera vamos viendo porque a las 2 de la tarde terminamos así que voy a ir mechando ¿qué opina de la ley que permite y facilita la fertilización asistida donde el embrión puede ser prediagnosticado en su viabilidad manipulado y descartado otra vez por favor porque recién me estaban hablando ¿qué opina de la ley que permite y facilita la fertilización asistida donde el embrión puede ser prediagnosticado en su viabilidad manipulado y descartado la verdad me parece un horror porque son seres vivos que están congelados parece una película de terror y me parece que como civilización estamos involucionando al tener seres vivos en una congeladora gracias la segunda pregunta y la hago voy a hacer dos nada más de las tres cuando habla de que somos una nación cristiana ¿sabe que somos un país laico con libertad de conciencia y diversidad religiosa? claro que sí pero también hay millones y millones de cristianos que estamos unidos que luchamos por la familia y que tenemos una fe quiero aprovecho diputado para también apelar a ustedes a escuchar la voz de muchos cristianos porque nos sentimos discriminados por y ser senados en nuestra expresión pareciese que hoy en día ser cristiano es mala palabra y pareciese que ser cristiano no es ser progresista ni defender a la mujer el cristiano es el primero en todos los tiempos de la historia en defender los derechos civiles de la mujer de la igualdad de la mujer y de la igualdad entre el hombre y la mujer nosotros no hacemos diferencia entre un varón y una mujer los cristianos amamos a los hombres y a las mujeres por igual gracias Gabriel acá no hemos hecho ninguna discriminación supongo que no se refería al congreso por la prensa diputado no nos prenden las cámaras diputado hemos dado las voces a todos sin discriminar ni por origen ni por religión ni por creencias ni por conocimientos ni experiencias una pregunta ¿cuánto le cuesta al estado atender las complicaciones por abortos inseguros? ¿de dónde saca la información de lo que dice? bueno ahí en las diapositivas están todas las citas bibliográficas así que si quieren repásenlo nuevamente y acá bueno creo que combina con la pregunta anterior lamentablemente en medicina no hay nada seguro a ver yo he trabajado tres meses en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche y he visto gente morir por apendicitis entonces usted va a hacer esto en un hospital público digamos de bajos recursos y también va a estar en problemas o sea esto no es una discusión a ver dónde me lo hago lamentablemente la calidad de la medicina nuestra especialmente para la mayoría de la población no es lo que nosotros por ahí podemos vivir en nuestro ámbito y no tiene absolutamente nada que ver pobrecita hasta incluso fíjense lo que pasó hace poco con una periodista excelente pobrecita y lamentablemente falló en la endoscopía es decir ningún acto médico es seguro entonces cuando usted viene a la Organización Mundial de la Salud y le quiere vender que hay un aborto seguro lamentablemente esto es una mentira grande como una casa esto es como quedó más dos o cuatro bueno no dialoguemos no dialoguemos no dialoguemos por favor respetemos la opinión respetemos la opinión de cada uno por favor acá todos todos escuchemos todas las opiniones acá la compañera me pregunta que lo que le pobrecita le pasó a la periodista en un hospital privado imagínense lo que sería esto en un hospital público que es una calamidad no hay higiene hay violencia imagínense un familiar doctor limítase responder sobre lo que le preguntaron no estamos no estamos hablando sobre el sistema de salud pública por favor así que ya ha sido respondida gracias y respecto a los procedimientos seguros o inseguros me parece que por supuesto siempre la clandestinidad es más insegura que la legalidad gracias tengo una pregunta para Crito de diputada Brenda Austin usted mencionó las estadísticas de Uruguay respecto a la tasa de abortos sin hacer reflexión alguna sobre la cifra sobre la cifra de los sistemas de salud previo a la legalización conoce el caso del Distrito Federal de México donde las tasas luego de los primeros años no solo se estabilizaron sino que bajaron conoce los datos de la Organización Mundial de Salud sobre abortos seguros e inseguros y tasas de aborto hola muchas gracias a ver de Uruguay si tengo los datos de como fue reduciendo justamente antes de la legalización del aborto la mortalidad materna con un trabajo en mejoramiento justamente en el sistema de atención médica obstétrica con mejor educación fueron muchos factores que están estudiados tanto en Uruguay como en otros países que redujeron la mortalidad materna independientemente de la ley del aborto respecto a México no tengo los datos si tengo los datos de como en los estados más permisivos de aborto tiene una mortalidad más alta que los estados menos permisivos si quiere le acerco el estudio hay un estudio hecho muy serio en Uruguay en México donde están estos datos y de otros países no he hecho un seguimiento si he accedido a los datos de la OMS a las tasas de mortalidad de cada uno de estos países respecto a cómo están en la legalización pero no le puedo dar información también he leído en la OMS en el 2015 que han sacado una solicitada respecto al misoprostol pidiendo por favor que se utilice después si quiere se la acerco es lo último que sacó respecto al misoprostol que se hagan estudios rigurosos antes de utilizar esto en embarazadas justamente porque las causas de las consecuencias que pueden tener pueden ser muchísimo más graves que lo que uno quiere prevenir así que esto es de la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud trabaja con muchas estimaciones también en los países donde no tienen información y de hecho con Argentina expone estos mismos datos oficiales que hoy he presentado aquí a ustedes así que no sé si tiene alguna otra pregunta bueno muchísimas gracias realmente ha sido su disposición responder todas las preguntas muchísimas gracias a ustedes la última pregunta para Gabriel Flores de la Diputada Donda ¿cree usted que la pedofilia y el aborto son delitos equiparables? o sea para usted una mujer que lleva adelante un aborto ¿debe ir presa igual que un hombre que viola un niño o una niña? hola sí bueno primero me parece una pregunta tendenciosa y con doble sentido en ningún momento yo dije que el aborto era un delito equiparable a la pedofilia en ningún momento pero sí tenemos que decir que está emparentado no dialoguemos diputada por favor que responda al expositor no califique las preguntas respóndala por favor nada más sí que la que estamos en un proceso presidente de degradación moral como sociedad y que si tenemos la ley de despenalización del aborto pronto van a venir por la pedofilia y por cualquier otra cuestión que va en contra de la sociedad y la civilización humana gracias es la opinión del expositor les quiero agradecer hemos terminado les quiero agradecer a todos los expositores realmente su disposición y su tiempo y su dedicación han sido todos muy amables y hemos tenido exposiciones muy pero muy interesantes para seguir debatiendo este tema tan importante en este debate histórico que estamos dando en la cámara de diputados los invito a seguir hoy 14.30 tenemos solamente media hora vamos a seguir con la segunda parte del día de hoy donde seguramente seguiremos teniendo exposiciones tan buenas como las que tuvimos esta mañana muchísimas gracias a todos a qué hora pero vemos 14 con la segunda parte